Mis amigos, muchísimas, muchísimas gracias por estar de nueva cuenta a través de mi canal de YouTube. A quien nos ve en todas las redes sociales, YouTube, Facebook o nos escuchen en las diferentes plataformas digitales. Muchísimas, muchísimas gracias. Recuerden suscribirse, que es muy importante para nosotros para seguir subiendo este material y este contenido. Y pues bueno, agradeciendo el día de hoy a nuestros amigos de Jardín Deluxe, que nos prestaron sus instalaciones para grabar este podcast. En el cual estoy muy contento el día de hoy porque tenemos un amigo directamente desde Mazatlán, si no me equivoco. Mi compa Goyito Fuentes, compositor de Canciones y Corridos, el día de hoy presente por acá en Mexicali. Bienvenido, compa Goyito. Muchas gracias, compa Gaby. Quisiera ser más concreto con las cosas y ser más claro, porque a veces rimbombeo mucho. Soy su compa Goyito. Desde siempre me he dedicado a la cantada, sobre todo a la composición. Ahorita traigo lentes por el rollo del solecito. Hay solecito, estamos aquí en Mexicali y pues ya se la sabe, no plebes. Aparte estamos como en exterior, al aire libre. Nunca había grabado en exterior. Digo, tengo poquitos podcasts, apenas vamos comenzando. Hemos grabado dos episodios, tres con una entrevista que nos hicieron. Por ahí mi compa Joquiza. Ah, va empezando. Sí, vamos empezando compa, pero y este es el primero que hacemos como en exterior, al aire libre, ¿no? Entonces es un poquito más difícil porque ahorita el sol, que ahora son como las cinco de la tarde, estamos grabando casi seis de la tarde. Entonces nos va a tocar como la caída del sol. Nos estamos preparando con iluminación por si nos agarra la noche aquí en esta plática, en esta conversación. Pero pues, no pasa nada, compa Goyito. Bienvenido, la neta que me da un chorro de gusto. Muchas gracias, yo tengo un cariño muy especial por Mexicali porque yo viví aquí, compa. Y pues quisiera también decirle a toda la raza que a veces anda en el rollo este. Yo nunca pensé, compa, y ahorita se lo voy a platicar. ¿Cómo me grabaría el camacho, compa? Que me pegó un chingazo, bueno. Qué chulada, compa. Pero vamos yendo parte por parte. Sí, parte por parte. Me gustaría comenzar con temas personales. Sí. Si le parece bien. ¿Dónde nace Goyito Fuentes? En Mazatlán, Sinaloa, compa. En Mazatlán, ahí mis papás son de las rancherías de ahí alrededor. Ahí se conocieron y ahí mero se hizo la machaca. ¿Cuántos hermanos tiene? Tengo otros cuatro hermanos. Somos tres varones primero y dos mujeres. ¿Y usted es el primero? Sí, el primero, compa. Usted es el primero y el mayor de sus hermanos. Ajá, el mayor. Pues como todo, compa, ya ve que a veces se batalla mucho. Y esto quería decirlo o quisiera hacer ver que nada es fácil. Como todo el mundo venimos desde abajo, yo me acuerdo que nosotros éramos uno, dos, tres. Entonces vivíamos en una invasión, esa ya se hizo colonia y a veces, muchas veces, lo traes eso en la cabeza, compa. De que, ¿por qué? Hasta el final del, 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 ahora en todo esto, hay gente que a veces te quiere, para toda la raza nueva, que te quieren ver así como lo que siempre eras. Ajá. Y a veces no te lo quitan, pues, la gente y uno se quiere quitar eso. No tanto lo que pasaste, lo que aprendiste, sino que ¿de dónde vienes? Sí, pues, pues sí vengo desde mero bajo y todo, pero mi, mi tarea es superarme, ¿va? Ajá. No, y yo creo que con el pasar del tiempo, compa, se sienta hasta una satisfacción de decir, vengo de aquí y ¿dónde estoy ahorita? Ajá. Pero claro que al pasar de los años se siente un orgulloso de dónde viene, ¿no? Sí, yo, compa, así en breve espacio le puedo decir, nosotros donde vivíamos, yo me acuerdo que mi mamá dice que teníamos un año, nosotros, yo tenía un año, cuando nos fuimos a vivir a esta invasión en la colonia de Tierra Libertada de Mazatlán, y, este, y, pues, había, era una parte de laguna, pues, había cangrejos, mi mamá nos bañaba y nos subía a la, a cangrejos en lugar de ratas y eso. Ajá. Entonces, nos bañaba y nos subía a la cama y nosotros cazándola, así, y entonces, este, de ahí ya se vino otro hermano y otro hermano y, 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 pues, había carencias, había, yo me acuerdo que mi papá y mi mamá, pues, tenían su, su diferencia por, por, porque, pues, era un lugar muy inseguro, compa, ahí tenía uno que trabajar, él, él. ¿A qué se dedicaban sus papás, compa? Mi papá siempre ha sido, siempre fue, este año falleció, este año pasado el día del padre, fíjese, siempre fue jardinero y siempre anduve con él, mi mamá siempre lavaba ropa ajena y, este, y planchaba, y, entonces, me acuerdo que a veces mi papá se pedaba machín y, pues, no había y mi mamá se sentía con las manos así, de, de dónde agarra, oye, me acuerdo que tengo un amigo, es un doctor, que él llegó a la Ciudad de México, el doctor Gustavo Mijangos, ahí, era vecino, rentaba, y la, mandaba a lavar la ropa con mi mamá, mira, y, entonces, decía mi mamá, híjole, no tenemos para las tortillas mañana, ir a ver, llévale la ropa al doctor y ahorita, Ahorita sale. Ahorita sale y ya le llevaba y a veces el doctor va a ver, pero a veces decía, ah, dile que a la quincena le pago, y, 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 y éramos de los que, de los que ahí donde, donde, o sea, sí, sí había carencias, eh, donde le echaba más agua al pollo para que nos peleamos con las tortillas, o sea, pero normal y, y créame que hoy me acuerdo y hoy, este, no ha cambiado tanto la vida, pero sí, sí me, me digo yo cómo nos hacía mi mamá ver tan felices y, y, y no, no te chiqueabas en, yo esto quiero, yo no quiero el otro, no hay lo que había, compadre, Así. Y, y recuerda esa etapa, cuando recuerda esa etapa, se queja, agradece, valora. Pues me, me pongo a pensar con la etapa ahorita, compadre, que ha atrasado, mamá. Que, que uno no quiere comer esto y que el otro no, la neta que, este, valoras mucho, compadre. Claro, compadre. Te, te hace, te hace un ser humano, oiga, te hace ver la vida, eh, que no todo es como lo pintan ahorita, como en, en cierta forma, yo creo que damos una cara ante lo que realmente queremos proyectar. Y, entonces, provocas, a veces, hasta celo en la gente, cuando realmente vives, no vives tan bien como, como, o sea, la vida no ha cambiado, nada más que la perspectiva, o quizá del aparentar, si ha sido un poquito muy, mucho, 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 mucho. A veces las personas, pues, seguimos viendo igual, no tanto, no, ahorita, pero, pero sí, eh, oh, por ejemplo, ahorita la gente cae más en depresión. Esa persona que dices, ay, qué bonita foto, qué bonita, pues. No sabemos. No sabemos cómo están, compadre. Cuántos matrimonios se ven felices, ¿no?, en redes sociales y, y de repente se entera uno de que, ah, caray, ya se separaron, se divorciaron, o había problemas. Sí, más, sí, claro, compa, ¿no?, las benditas redes sociales que muestran una cara, una pantalla, que a veces no es la realidad. Sí, pues, por eso le digo, yo soy su compa Goyito, eh, Fuentes, que siempre me ha dedicado a la música, he visto, como, muchas promesas, eh, muchos morros con talento, que tienen talento, pero a la misma gente le dicen, ah, no, esto no, y entonces los morros se dan para abajo, eh, ahora, yo ya estoy más grande, yo ya, ya, ya no, aunque. ¿Cuántos años tiene, compa Goyito? Cuarenta y siete, compa, aunque no quiera que me afecte, me afecta, eh, cuando hay malos comentarios, pero yo, yo ya estoy más para allá que para acá, porque, créame que, yo empecé en esto componiendo desde los diez años, componía versos, componía todo eso, pero sí quisiera ver, en este caso, que me, que me, me voy a poner, bueno, el teléfono, que, que, que hay morros, eh, quisiera dejarles algo motivante, compa, que a veces no, 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 no les hagan caso mucha gente, a mí se me pasó mucho tiempo creyendo en productores, en promotores, en todo eso, y a veces, pero yo también tenía la culpa porque me sentaba, pues, ok, ahorita hay mucho talento, ahorita están las redes benditas, y, 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 para el que las quiera usar bien, eh, a lo mejor es algo repetitivo, va, de lo que quisiera yo, eh, representarle, pero, ah, ahorita es para que no se esconde el talento, compa, cuando hay. Ajá. Ni el talento, ni los tratos. Sí, y la gente persistente que hay, que hay, que, que, que a lo mejor no ha desarrollado un talento, pues, la insistencia te hace, compa, no creas que está tan mal, el, el, el rollo es cuando alguien te quiere tumbar el rollo. Ok. Por ejemplo, compa, en su caso, compone desde los diez años, ¿iba a la escuela? Iba a la, a la, a la primaria, yo me acuerdo, y, no, hombre, todavía mi mamá, a los diez años, nos subía al lavadero, compa, a bañarme, y yo iba pensando en, 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 en haciendo, escuchaba mucho en ese entonces, Rocio Durcal, Juan Gabriel, me gustaban las canciones esas. Ah, qué chulada. Y al final, eh, yo decía, y si hago un verso, y lo escribía, pero me daba vergüenza que me vieran, compa, que me vieran mi mamá, y tenía mis cositas ahí escondidas, mis, 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 mis versos, hasta que ya a los trece años me animé a hacer un corrido, era, sí, un corrido. Sí, y comienza a escribir, a esa edad, eh, los maestros se dieron cuenta que usted escribía, le gustaba, imagino que muchos compositores, cuando comienzan a escribir, empiezan a hacer eso que acaba de decir usted, versos, ¿no? Sin antes agregarle música, sino más que nada, poemas. Ajá, y ¿por qué cree que, que he llegado ahorita a esta etapa para, para todos los morrillos? Era muy, ¿cómo se dice? Introvertible. Partido yo. Ajá. Pero para afuera, era muy vergonzoso, muy inseguro, muy penoso, como si trajera una culpa de lo que estaba escribiendo, no lo expresaba, me daba mucha pena, y yo sé que ahorita, compa, hay mucho morro que nos están viendo, que todo mundo traemos un compositor dentro, un cantante dentro, un artista, un pintor, y sin embargo, hay veces que las mismas, eh, sabrá la cosa de lo que traemos, que nos bloqueamos, no somos libres de nosotros mismos, compa. Sí, pienso, mire, hay muchos sentimientos, compa, que de repente nos hacen, nos hacen más, más fuertes, nos obligan, ¿no? Como el miedo, el miedo te genera adrenalina y te hace enfrentarlo, eso que te da miedo. Pero la vergüenza, compa, es algo que aún no sabemos para qué es la vergüenza, no te ayuda para nada, no ayuda la vergüenza, o sea, te da vergüenza, ¿y qué haces? Te escondes, no, no es como el miedo, en este caso, que le digo que nos da adrenalina y nos genera esa inquietud de, sí lo voy a hacer, aunque tenga miedo, pero lo voy a hacer. Me voy a brincar, porque yo me he querido quitar la vergüenza con agua, compa, no, o sea, de la misma pena o vergüenza que me ha dado, me pongo colorado, me caliento, me meto al baño, me echo agua y no me, o sea, lo que sientes no te quita, lo inseguro, pero yo creo que es la misma inseguridad, entonces, eh, siempre fui muy inseguro, ah, por ahí en el 2000, eh, de hecho yo me fui, compa, como en el 95 a Culiacán, fíjese, de soñador yo, con mi mochila y mi guitarra, porque de Mazatlán a Culiacán en un tren, en el tren, el burro, en ese entonces era el burro. ¿Cuántos años tenía, compa? Ahí tenía como, fue en el 95, 96, como casi, bueno, tenía 18 años, yo oiga, entonces me fui y según porque en Culiacán había estudios de grabación, y pues ahí en Mazatlán había uno, me acuerdo que se llamaba Elit, pero pues en que muy caro, yo me llevaba mucho con un vagabundo de, de, de ahí del mercado, un señor, era un señor que tenía la edad de mi apá. ¿Del mercadito? Del Mercadito, en Mazatlán. Ah, ok. Y entonces con él me quedé de ir porque yo ensayaba, me gustaba como tocaba él, pero era un borracho del, 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 en frente de la catedral, y resulta que me dicen, no, hijo, vámonos para, para viajar, y que yo quería conocer, compa, pero yo era un niño de casa, yo, yo era un morrillo de casa, que a esa edad yo ya estaba trabajando en, en un, seguí mucho tiempo a mi apá trabajar en la jardinería, y después me, me hablaron en, en un banco a trabajar en la jardinería también, ya tenía mi planta ahí, y, y cuando este amigo me dice, vámonos a, a Culiacán, a esto, solté todo y me fui, y me fui yo, y el vato después me dijo, no, hijo, es que tú eres de casa, dice, yo soy vago. Ah, y él, y él no quiso, compa, y yo me fui. No, pues ya pedí permiso, le digo, ni moda, devolverme así con la mochila y todo, y me fui hasta el tren, y llegué a Culiacán, me acuerdo, en la mañana, como las siete de la mañana, y dije yo, y ahora, ¿qué hago, compa, no trae dinero? Y me fui a buscar una, una ley, a encargar una, la mochila, y a subirme a los camiones. De ahí. Y. ¿Ya tocaba guitarra? Eh, sí, 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 sí. ¿Ya traía la guitarra? Sí, la guitarra la tocó como a los trece años, yo creo. Sí. ¿Cómo empieza su gusto por la guitarra? Pues, había muchos, muchos, eh, artistas, me gustaban mucho los tríos en Mazatlán, los, los, con música, los Pancho, música, en ese entonces había una, una, no se acuerda, ¿cuándo fue? En el noventa. Antes, sí, por ahí, después de, la guitarra siempre me gustó, eh, porque me, me iba mucho al malecón, pues ya vivo yo cerca, y después me, me empezaron a gustar canciones que de Luis Miguel, salía mucho con guitarra Alejandro Sanz, en el noventa, compa, y yo estaba estudiando, y no sé nada, estaba estudiando, este, programador analista en sistemas computacionales, en el CETEC. ¿Eso qué es? ¿Secundaria, prepa? No, no, eso es una carrera técnica. ¿Carrera técnica? Ajá. ¿Después de la prepa o después de la secundaria? En el transcurso de la prepa, porque entré a la prepa nomás un año yo, oiga, entré a los 13, 14, y yo me acuerdo que no entendía ya, o sea, siempre, a veces pienso que estoy más donde, donde no está mi cuerpo, que, y entonces no entendía, sí, sí. Estaba en clase y usted pensando en otra cosa. Sí, y hay veces que quería poner atención, no podía, de hecho, a los, como a los 19 años, o sea, me salí de primero, empecé a trabajar yo, ya con seguro, me fui a una refaccionaria, me fui a, trabajé en el banco, trabajé, ya después, me acuerdo que, que decía, pero güey, todo es importante la prepa, todo el mundo me decía, a los 19 años, compa, me quise meter a la prepa, y menos entendía, la prepa abierta, menos, ya pura gente que trabajaba y todo. Y la carrera técnica, este, la terminó, ¿qué hizo? Sí, según la terminé, compa, pero tampoco me supe nomás prender la computadora, o sea, no entiendo yo, compa, ¿qué pasó? O sea, me dice mi mamá, es que pasaste dormido todo ese tiempo, ¿qué? ¿Será que ya le gustaba la música? Sí, hay cuenta. ¿Su cabeza estaba en la música? Fíjese, compa, yo traigo como una deficiencia, o no sé qué es, que si usted me está platicando o algo, pero de repente si hay una canción, ya no la escucho, usted está escuchando la canción y lo que dice. O sea, a mí me atrapan esas cosas. Sí, disperso. Sí, y entonces a veces que yo pienso que es como, no sé, no sé, una vez alguien me dijo, esa es madre de autismo. Déficit de atención, compa. Digo, yo no soy experto, pero quiero creer que a lo mejor un déficit de atención o algo así, no sé cómo se llama. Y cuando me pongo yo a hacer algo, cuando escribo canciones, tiene que ser, o sea, hay mucha gente que me ha invitado a escribir. Y le digo yo, pero es que güey, uy, no me hallo ni yo solo, le digo yo. Entonces, es bien difícil cuando tú quieres, cuando tienes, para mí la música es bien importante tener una buena música y si esa buena música ya tiene la tonada y te dice, ya, pues de aquí nada más para que termine el verso. No, pues ya no, o sea, si ya tienes lo bueno, la actitud de la canción, ¿por qué le vas a poner nomás para salir el verso? Entonces, ahí sí ha sido muy exigente como esa canción de El Toro Encartado que me han, fíjese, compa, no he tenido reconocimientos, pero sí he tenido el reconocimiento de mucha gente y muchas disqueras y muchos artistas. Hombre, compa, para mí es el mejor corrido que yo he escuchado, bien hecho. De hecho, hace poco me estaba, fui a ver a mi compa Regulo Caro y a mi compa Noel Torres, ahí a Culiacán, y me estaba platicando un chaval que se llama mi compa Marco Antonín. Ok. Me dice, no, estamos platicando allá en la Ciudad de México que no hay un corrido como ese. El Toro Encartado. Sí, que está bien hecho y que no sé. Y entonces hay veces entre divagando uno, entre queriendo, ¿cómo te diré? Queriendo hacer algo que a ti te guste, no es a ver si le gustan los demás. Oiga, y hay disculpa que lo interrumpa, pero para la gente que nos está viendo, hay que recalcar que mi compa Goyito Fuentes es el compositor del Toro Encartado. Digo, y de muchas canciones más que me gustaría que nos platicara, pero vámonos desde el principio, ¿no? ¿Cómo? Primero, ¿cómo compone esta canción? Y después, ¿cómo llega al oído de Ariel Camacho? Ok, mire, compa. ¿De dónde sale esta canción? ¿Cómo se le ocurrió? Yo siempre fui de canciones de amor, o sea, corriendo me gustaban las historias, pero cuando yo empecé a, como le decía, que me daba vergüenza sacar mis sentimientos. Cuando yo me fui a Culiacán, empecé a sacar una canción, después éramos grupo Gregorio y Gabriel que cantábamos en los camiones. Después, yo ya tenía otras letras y quise meter unas canciones mías con vergüencita, porque le digo, siempre he sido así y mucha gente se va a identificar. Entonces, grabé una canción que se llama Dame la Oportunidad. Nuestro amor es hermoso de veras. Entonces, dame la oportunidad. Hasta que al 2000... ¿Esa se la grabaron esa? Esa me la grabaron los nuevos rebeldes después. Yo la grabé y cuando me la grabaron dije, ah, entonces sí les gusta lo que yo hago. Ahí voy para el toro encartado, porque sí me pierdo. No, pero es muy importante también cómo llega a los nuevos rebeldes. Ajá, porque ellos, cuando yo andaba en el 99 de promoción con el disco de Gregorio y Gabriel, ahí los vi yo también a ellos. ¿Y quién era Gabriel, compa? Gabriel es un muchacho que está... ¿No era yo? No, no, fíjate que estamos, Gregorio y Gabriel. Es un muchacho que yo me traje desde el coro de la iglesia de Mazatlán. Le dije, oye, güey, vamos, allá hay disqueras, allá hay esto. Para eso, yo ya me había venido a Culiacán, ya había dormido en la central, que siempre era donde me quedaba, ¿no? Ok. Entonces, yo me acuerdo que, no me voy a perder el total, para no serle muy, muy... Ahorita lo regreso, no se preocupe. Sí, a ver. Ok, cuando yo llegué a Mazatlán, pues no tenía donde dormir y me quedé ahí en la central y ahí me acomodaba. Vamos para el toro encartado, pero recuerdo que una vez un payasito me invitó y yo no había comido, compa. Un payasito me dijo, no, hombre, te quieres subir a cantar, diciendo, apenas llevo 80 pesos. Yo no tenía ni dos pesos, compa. Y el vato me invitó a comer y me invitó a hacer... Ya ves que en la ley daban unos vasos térmicos y ahora son transparentes, le echaban carne y arriba frijoles, la cobran como frijoles. Entonces, me invitó a comer y ya agarré seguridad un poquito a chistear en los camiones con él, porque yo era muy inseguro. Y ya el vato, pues debía un chingo al hotel, los tacos, de donde quiera, pagó todo y nos separamos. Fue cuando ya me vine yo a Mazatlán, fíjate, anduve de payasito. Enfrente vivía Don Rodolfo Rubio, el papá de... Papá de mi compa Marco. Ah, qué chulada. Entonces, yo me traje a otro morro que tocaba el bajo. Me acuerdo que en ese entonces estuvimos nosotros tocando mucho en el Salón Las Flores, en el rodeo. Éramos la novedad, compa. Como Gregorio y Gabriel, y era también Miguelito. Miguel nos ha acompañado, pero como andaba de novio, se devolvió. Y agarro a Marcos y le digo, ir a él así, tun, 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 tun. Marco Rubio, un saludo. Hermano de Cachuy Rubio. Hermano de Cachuy Rubio. Saludos para los dos y ahora para el hijo, ¿no? Que anda cantando también. Ajá. Saluditos para los plebes. Y ya de ahí empezó, con él, con Marco. Se terminó Gregorio y Gabriel. Ajá. Busqué un lugar yo. Y ensayamos Marco y yo y otro chavalo. Hicimos los ahijados de cruz. Fue cuando grabé yo. Mira, yo tengo esta canción, pero era... Nuestro amor. Pum, pum, pum. Y me decía Marco, pues métele acá a Norteñita. Y entonces, ah, cabrón, qué chingón, dije yo. Y de ahí saqueó también esa que... Bueno, ese disco, pues, tuve la fortuna de que... Dámelo por ti a los rebeldes. Una canción que se llama Cada Mañana. Cada mañana. Cómo no. Despertarás. Me la grabó. Grupo Cártel, Remy Valenzuela. Un grupo que se llama Religión, que me gusta mucho. Ah, cómo no. Y varios, entonces, mucha gente... Y yo creo que si la buscamos en Spotify, la han grabado muchas agrupaciones, ¿no? Son nada más ellos, ¿no? Pero artistas grandes ya le empezaban a grabar. Sí, y entonces, me voy a ir hasta donde ya lo... El toro encartado, porque siempre hago tiempo, compa. Como les digo, no estoy bien. No se preocupe, compa. No tenemos límite de tiempo. Usted váyase como usted quiera. Ah, pues, grabamos un disco como los ahijados. ¿Los ahijados de qué nos dijeron en el estudio? Porque cuando yo firmé en Estudios Constelación, el señor vendió el estudio y el que nos dejó... No, pues, sigan grabando. Dice, ¿cuántos son? Son para cinco discos, cinco años. Y entonces, se fue Gabriel y empecé con los ahijados. Y el señor se llama Cruz, el dueño. Póngale en los ahijados de Cruz, yo los voy a apoyar. Y entonces, nos grabó un disco por año, que realmente creo que dos discos nos salieron. Y ya empecé como que agarraron esa seguridad yo de, ah, pues, aquí voy a meter esta, voy a meter la otra, voy a meter... Y ya me hacía mis rolas muy, muy... Unas muy complicadas, otras más comerciales. Y decía yo, aquí voy a meterte perdida esto. Ya me empezaba como a tener seguridad. Al dos mil seis, cinco, me quedo solo. Se acabó el contrato. Pasé a otra disquera, de la cual, pues, no hubo tanto... Como que... No le entendí yo a esa disquera. Armaba bailes y nosotros nomás no sabíamos, siendo que ya éramos conocidos. Ya de ahí... Me invitan al proyecto del Grupo Cártel, compa. Ah, es cierto. Estuvo con Grupo Cártel cuando recién comienza, ¿verdad? Fui el Eric Estrada y tu servidor. Fuimos los primeros porque yo fui con un camarada que le hice un corrido y me dijo, oye, allá está fulanito, vamos, quieren hacer un grupo. Ah, pues, vamos, allá de Metiche y yo. Y este... Y resulta que me dijo, oiga, tengo un elemento yo, pero se ocupa hacer... Me dice, ¿qué toca usted en la guitarra? Le dije, no, pues, que aquí se ocupa de bajo sexto. Pues, aprendo, está bien sencillo, según yo, ¿no? Y ya llegó otro chavalo, el de la batería, y llegó otro chavalo en el bajo de Culiacancito. Total, por manejos o no, se también invitaron a otro y tú no sirves y tú sí sirves y te toca mejor. Yo les dije que yo no era bajo sextero, le dije yo era guitarrero. Y entonces ya metieron a otro después, pero era una etapa, compa, donde también había mucha... Yo era bien pedillo también y muy irresponsable. Nunca fui irresponsable con la chamba, pero sí de llegar a veces... Los ensayos. Sí, eran unos ensayos de que... Ahí yo creo que aprendía a trabajar, a ensayar, porque ensayamos hasta ocho, nueve horas, compa. Y usted sabe que por más que uno quiera... Hay veces que cuando quieres hacer algo... Porque ayer era un dueño, era una empresa, y ellos querían ver que si estuviéramos entonces nomás íbamos. A veces ensayamos y luego eran pisteadas entre yo y otro camarada, porque dos no tomaban. Y entonces decía, pues, eh, güey, pues aquí estamos jugando, pues si terminan pedos. Y entonces ya nos pusimos las pilas, pero total ya tenían... Hay cuenta que estamos juntos y yo y usted, pero yo ya tengo la mira a otro que va a entrar por usted y así. Ya yo los dejé y empecé otra vez el proyecto. Y empezó otra vez con los ahijados. Para esto fue el 2007. Tenía clientes, una cartera de clientes, compa. Y platicaba yo con un amigo que le decían el toro. Tenía unos carnales ellos, él, que el vato me platicaba esa historia, esa historia, esa historia de lo del toro encartado. Y entonces, una vez, compa, hubo un chavalo que nos contrataba mucho, pero se ponía bien mal. Y entonces ese chavalo, pues ya no está. Y me hablaron para su sepelio, para cantarle. Y entonces, cuando... Yo dije, ah, caray, no, oiga, le digo, es que este vato siempre nos balancea las patas. La neta no se puede. Y me dijo, no, ya para que lo despide, pues... Ah, caray, dije... Total, compa. Fui ahí a la funeraria, ahí lo toqué. Y después de dos horas me dijo una llamada por teléfono. ¿Cuánto me cobras por... por que vayas a el panteón? Él me dijo, no, pues, creo que eran dos quinientos a la hora. No voy a dejar pensando a nadie, porque luego dice... No habla ni de cifras ni nada. No, yo sé lo que es, compa. Dos quinientos a la hora. Bueno, fuimos al panteón, llevamos el sonido, el grupo. Ya me había pasado... ¿Y el corrido ese se lo había compuesto este chavalo? No, no, no. ¿O no lo compuso? No, no, esa noche empieza ese corrido. Ah, ok. Entonces... ¿Era el chavalo al que le decían el toro? Sí. Ok. Y me va a regresar dos noches antes. Nos habla un chavalo que si le tocamos en San... De la... La caseta cuatro lo esperamos. Ajá. Y nos fuimos hasta San Alona, llegamos, bajamos una carretera y ahí nos metió a una fiesta y toda la gente nos quedaba viendo y conectamos y todo y el vato fue. Y entonces en la mañana estábamos tocándole al borrachito que quedó y me dice... Sale una señora barriendo y dice... Oye, ¿y usted qué no piensa, Niro? No, pues es que el señor que no... ¿Cuál señor? No, pues fulano. Oh, y dice, es el de la plática de toda la noche y nadie lo conocía y vine y hizo su fiesta aquí con músicos. ¿Cómo le digo? ¿Cómo que nadie lo conoce? Y para el pronto el del sonido me dice... Yo vengo contigo, güey. Tú a mí me vas a pagar. O sea, son cosas que empiezan y... Y luego otra vez en otro panteón igual no nos pagaron. Total, compa. Ese día que me hablan con el chaval oeste me dice un tío... Yo no me puedo acercar, me dice un tío del muchacho. ¿Pero cuánto me cobras? Tal, tal, tal. Sale. Y en la noche... Me... Terminamos y ya... Según íbamos a seguirle todavía en la casa de otra, de un familiar. Y ya me dijo... ¿Sabes qué, güey? Y me dice... Te voy a matar, me dice, porque pues... O sea... Y ese rollo le digo... No, pues me estás cobrando muy caro. Compa, no te estoy cobrando lo de acá. Le dije lo de la funeraria. Total, güey. Me habla un amigo a mí y me dice... No, no, no. Ahorita le voy a hablar yo a este vato. Y ya nos puso... Oiga, pues el vato vive de esto, güey. ¿Qué onda? O sea, me acuerdo que estaban los... Los start-up o cómo... Ajá, los celulares estos. Que se abren, sí. Pero eran radio. Ah, ok. Y en la zona... Nextel. Ya le dijo... Mira, loco. Yo conozco al morro, dice. Y el morro no es abusón. Te está cobrando. Además, yo voy y le voy a meter unos chingazos, dice. Pero si no te lo voy a dar a ti, le dijo. Y el vato colgó. Y entonces yo en ese entonces, pues yo no... Estaba buscando, procurando no tomar, compa. Porque esa madre me traía muy mal a mí. O sea, el otro día iba todo pedo a trabajar. Y ese día yo me puse a... Allá afuera de la casa agarrar unos botes. Y empecé. Y entonces puse el verso. Ese que trae muchas ganas de darme para abajo. Ahorita seguimos. Espérame. Entonces, esa noche, comienza a escribir. Esa noche, compa, le digo yo... Ya me puse afuera de la casa, pues todavía enojado. Porque el vato me dijo que no iba a pagar. Y que me iba a chingar todavía. Ahorita lo puedo contar porque... Porque pues ya eso ya pasó. Ya hace mucho tiempo. Estoy hablando del 2007. Y entonces... Yo estaba enfadado, compa. De esa gente que no pagan. Que todo quieren. Que no sé qué. O sea, no precisamente de él, ¿no? De atrás ya venía eso de que... Y luego... A mí me cobraban la renta, el agua, la luz. Yo no... O sea, nadie sabe... Antes no era el agarrar feria para tirar lija. Antes era para pagar las cosas. Entonces, ahorita sí, pues... Te puedes... Puedes querer lucir lo que tú quieras en redes sociales. Pero... Entonces... No, y aparte, compa, creo yo que hay que entender que el negocio del músico como tal es un trabajo, ¿no? Entonces, el hecho de que usted vaya y toque, al final es un trabajo, es su chamba. Y obviamente merece una compensación, ¿no? Sí. Entonces, se respeta como cualquier otro negocio. Y empecé, empecé ahí... Agarré la libreta. Porque yo siempre que agarraba un trago o algo, empezaba... De hecho, tengo récord guine ahí. Porque... En toda la fiesta nos contrataban, compa, porque... Ah, traíte al compagoyito con los ahijados. Porque este güey en los 15 minutos que descansa lo meto al baño y... Y ahí... Porque necesitaba concentrarme, pues... No, pues, dame un corrido, viejo bolito, porque me lo cante. Ah, bueno, pues, es que tú un chingo de ruido. Ah, pues, métete al baño. Y ya me metía y ya salía con el corrido, ¿no? Y entonces... O buscaba una parte así... Donde... ¿Y quién eres? Y tal. Bueno. Resulta... Pues, ya ahí le pegué la historia que me platicaba mi compa Toro, pues. Que el vato sí fue todo lo que es. Yo nomás... Ahí fue el primer reverso que... Y me pegué a eso. Me pegué al corrido ese. Y le dije... Guacha, güey. Porque me acuerdo que mi compa Toro decía... Eh... Cuando puedas... Mándame un saludo en un corrido, güey. Se siente chilo. Ah, pero cuando se lo hice, compa, le dije, era, güey, este es tu... ¡Hala! ¿Neta, compa? Sí, güey. Sí, sí. Ah, pues empezamos a... No, pues más emocionó. Grábalo, grábalo. Y no tenía ni el... Ni el... Me faltaba el último ver. Hay que grabarlo. Hay que todo esto... Ya después pasaron cosas. Yo ya no los pude ver. Ya no los dejé de ver. Pero ese corrido de cuenta que yo tenía en mis manos, yo sentía que tenía en mis manos algo que no podía preguntar. O sea, ahorita un compositor compone y te dice, güey, fíjate a ver si... Mira, guacha, está bueno. Pero cuando tú sabes que tienes algo, bueno, ni pa' qué preguntes, pues. Claro. Entonces, yo lo grabé, me acuerdo que lo grabamos, lo grabé en un disco que iba a ser del grupo 360. Hicimos un grupo, íbamos a hacer el grupo de Copa David. ¿Esa fue la primera vez que se graba esta canción? Simón. Ok. Y originalmente, entonces, ¿quién era? No, mira, ese disco, ese disco, en el 2007 hice el tema, en el 2008 me lo pedía, oye, güey, que ande un corridito que tú hiciste. Él era Estrada, me acuerdo que el Chir y Sexto Sentido y todos querían grabarlo, todos lo grabaron, pero yo lo grabé en el 2009. Ok. Y hasta el 2009 me acuerdo que, me acuerdo que en el... Viene un corrido que se llama, me llamo Rodrigo, que es para el chino Antrax, ese corrido, y él tenía un negocio donde yo me metí a trabajar de reciclaje de plástico. Luego le vamos a meter en una feria a ese disco, y ya no, no, ya lo dejé de... ¿Quién le dijo eso? El chino, el chino. Ok. Y lo dejé de ver, pero tenía fiesta y me invitaba, y le tocaba el corrido y todo. Entonces, por fin me decidí yo, ¿sabes qué, güey? Pues si no, ya no fue a ir al negocio. Entonces, yo me salí porque no aguanté la carrilla, compa, ahí en el... O sea, era ir a juntar a los basurones, todo eso. Yo nomás me metí por el seguro, pues. Claro. Entonces, cuando me salgo, dije yo, no, pues lo voy a subir yo, y me fui con el disco ese. Entonces, lo habíamos hecho para el grupo 360, pero no llegó el acordeonero, y total, íbamos a hacer el grupo 360. Me había dicho mi compa David Loya, que le mandé un saludote. ¿Usted fue parte de esa agrupación? Pues el David y yo lo formamos. Ok. Porque un chavalo que nos quería apoyar, quería, dice, vamos a darle un giro a todos los corridos, un giro de 360. En paz descanse el chavalo que nos quería apoyar. Pues cuando ya nos tuvo, yo y el David nos juntamos, dice, pues hay que hacer el grupo, güey, me dijo. Pues órale, y ya me acuerdo que nos fuimos al estudio, sin dinero, y en el estudio me dijo, ¿a qué hacer un corrido flano? Otro mangano, otro perengano. Ese disco ahí están, ya lo subí yo en el 2011, se llama Guellito Fuentes, Mejor que el Sexo. Así está el disco. Entonces, pues yo le dije al David, güey, pues ustedes son de la camaña, de la calaña, tú y el Pedrito, mejor agarren ustedes el nombre del grupo. Y yo le sigo con lo mío, pues porque yo era más grande que ellos. ¿Ya había salido usted? ¿Cuánto tiempo duró en Grupo Cártel? En Grupo Cártel estuve, compa, también ahí estuve desde febrero, ensayamos marzo, abril, mayo. Empezamos a llamar junio, julio, agosto, septiembre. El día que matan a Valentina Elizalde. Ese día ya no fui yo a trabajar. Le digo porque nosotros, fue en el 2006 que nace mi hijo, ensayamos, tocamos. Y en las tocadas privadas siempre nos tocaba hacer paquete que en los 15 años, Grupo Cártel, Valentina Elizalde, El Coyote, El Lobito. Grupo Cártel, Valentina Elizalde, Sergio Vega, El Lobito. Siempre estábamos nosotros ahí, compa. Y entonces, ahí tengo hasta fotos con ellos. Y de ahí fue cuando ya me dijeron que, pues según yo tocaba base, pues que no era. Ah, bueno, dije yo me devuelvo con mi guitarra, volví a lo mío. Y entre, te digo, cuando venía yo de, pasa esto del toro encartado. Y a mí se me hace cuenta que me brotó, compa, ese corrido. Pero lo mío eran canciones románticas. Sí, ya la habían grabado, por ejemplo, Grupo Cártel. Ya habían grabado canciones suyas, imagino. Sí, sí. En ese tiempo en el que usted estuvo con ellos, Grupo Cártel le graba. Sí, me grabó, me grabó, pues casi todo el primer disco yo me lo aventé, compa. Que el Mayito Gordo, que el Cártel de Femenina, del Hijo del Rey. Simón, el Hijo del Rey. Ese después lo canta Denise. Sí, ándale. Grupo Cártel a Femenina. Creo que grabaron también Cada Mañana. Hay muchos que hicimos en el estudio también. Yo recuerdo esa canción con Grupo Cártel, la de Cada Mañana. Fue la primera agrupación que se la graba. Ah, pues yo la grabé en el 2001. Ok. Y de ahí lo que yo grababa, pues mucha gente lo... La empezó a grabar. Le gustaba, pues. Y entonces hay muchas razones que me... Ahora, compa, me quieren bajar del... Yo quiero ser cantante y la gente me dice, no, tú sientas de escribir. No saben el demonio que se echan encima, compa. Cuando, o sea, si quieres vivir de la composición, tienes que ser muy, muy canijo para poder... Claro. Ahorita no te quieren responder la cuestión editorial o ciertas partes. Si no te mueves, si no conoces el tema, te comen, compa. Compa, me gustaría tocar ese tema también para muchos compositores que nos estén viendo. El tema de los registros, el tema... Pero, si gusta ahorita que avancemos con lo del Toro Encartado. Simón. Y ahorita tocamos ese tema también para todos los compositores. Es un tema muy importante y que me gusta tratar siempre, que es el tema de los registros. Y saber diferenciar entre la protección y el cobro. ¿No? Que son... Que es muy diferente, pero van de la mano. Son dos cosas muy diferentes, compa. Yo me acuerdo que, mire, ahí me grabó. Hasta ahorita, la verdad, oiga, me siento bien afortunado porque... Hay veces que uno trae problemas en el día, otro hay cosas que hacer. Y se te olvida lo bonito, lo bueno. Y entonces, si el fulanito no sacó la canción, entonces dice, ¿entonces para qué me la pidió? Pero, oiga, ahí me ha grabado cuatro rolas. Me grabó Voz de Mando. Y excitazos, compa, muy buenas rolas. El Gran Maestro, Dorita La Tamalera. El Chavalo, aquí está mi corazón. Entonces, a lo que iba ahorita. Después de lo del toro encartado, oiga, que lo grabé, se subió, volví a hacer mi grupo. Y lo subí con Orteño en el 2011. Ya me habla, como en el 2014 me habla Ángel del Villar. Y me dijo, oiga, si tiene esa canción, fírmela aquí. No, está en otra editora. Ah, bueno, yo voy a hablar con ellos y la chingada. Entonces, pues el putazo fue Ariel, compa. Empezó, creo que la iban a sacar como en junio, se fue a julio, agosto del 2014 al 2015. Pues ya no la alcanzaron a sacar. Grabaron el video y todo, pero estaban programándola. Se viene esto, compa. Y me acuerdo, compa, que me habló de los buitres. Los buitres me grabaron dos corridos. Y yo todavía de terco, compa. ¿Cuál le grabaron? Hay una que se llama Cuatro Kilitos. Cuatro Kilitos y me animé a calarla. Ahí sale conservando también. Entonces, le dije, oiga, yo tengo esta canción. ¡Hombre, compa! Y usted de una pura malandrinada, me dijo. Venga, tú. Imagino que era en el tiempo el movimiento alterado o algo así. Y querían algo fuerte. Y dije yo, caray. O sea, yo, compa, era algo ajeno a los corridos. Sí, y ahí me tiene, viendo series. Ahí me tiene, haciendo dichos, buscando cosas para poder servir y para poder, ¿cómo se dice? Llevar a cabo un buen corrido que al final de cuentas agarré como un estilo, como algo que se me dio. Lo de ahorita, oigo las letras, tienen mucho y tienen mucho muy bien tonadas. Pero yo batallo mucho, compa. Para mí, decirme, hazme un corrido, compa. Hombre, es como, necesito como, soy bien complicado para poderlo empezar, para poderlo continuar y para poderlo terminar, compa. Es como un parto para mí esa madre. Por ejemplo, he escuchado de otros compositores, por ejemplo, mi compa Dani, a quien le mando un saludo, mi compa Dani Niebla. Sí, lo conozco. Alguna vez escuché de él decir, antes de que naciera un mente en blanco, escribió, no sé, 100 canciones referente a lo mismo, pero ninguno le gustó, hasta que nació la mente en blanco. ¿Le ha pasado a usted? Sí, cómo no. Decir, de este mismo Toro Encartado, escribí no sé qué tantas versiones, hasta que terminó Toro Encartado. Sí, ha habido muchos temas, compa, que según uno siente. Pero mira, es como cuando tú llevas a tu morrillo al kinder y luego tú, así se, llega uno con el artista. Compa, chéquela, pero véala bien, oiga. Entonces, llega con el morrillo al kinder y, oiga, se lo encargo porque mi hijo luego lo quiere engolpear. Y ya se mete para adentro, vale, vámonos, todos son iguales. Entonces, cuando tú encargas un tema, ¿por qué tú lo conoces? ¿Por qué tú lo hiciste? Pero ahí ya se la juega con los demás. Y dices, híjole, pues no, no pasó nada. Gracias a Dios, conmigo, fíjate, compa, que tú, Gaby, que no me ha tocado andar atrás de los artistas. A mí me han hablado y me han hablado porque con lo de Ariel, me empezaron a grabar canciones para atrás. Ah, este vato grabó esto y todas las que yo estaba grabado. Y cuando empezaron a dar conmigo, que era un vato, pues que sigo siendo un vato escondido, desconocido. Ya quien tenía menudo, eh, compa, lo ando buscando y que para un corridón de acá y así. Y entonces, de hecho, tengo varios así todavía conocidos, corridos, que son tipo toro encantado. Porque te pega uno y todo quiere algo así, compa. Como esta. Ajá. Y entonces me clavé con ese rollo. Y obviamente había mucha gente que nomás quiere. Y hay mucha raza que piensa, yo ya empiezo a conocer como, ah, pues quiere, ¿cómo te diré? Hay gente que te pide, gente seria, una empresa o, y hay morros que no, es que yo quiero ser como fulano y tiene algo, sí. Pero a veces no tienen, ni saben qué quieren hacer, pues. Me ha tocado morro que una vez le mandé una canción a un morro, compa. Ya, oiga, ya, 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 ya estoy listo, ahora sí voy a empezar a aprender a tocar guitarra. Hijo de la fregada. Y dije yo, entonces, hay veces no sabe uno que está atrás, pues, no, oiga. Porque me dijo el morro y yo, a mí nadie me quiere apoyar, oiga, yo canto bien. Y yo, y le dije yo, bueno, ¿a quién les pedí? No, pues, fulano. Y me mencionó puro compositor reconocido. Ah, cabrón. Y entonces ya que le mandé yo al morro, me dijo, ahora sí yo voy a aprender a tocar guitarra, me gustó el corrido. Y entonces, ese corrido, de hecho, me lo grabó. ¿Y si lo grabó o no lo grabó? No, que lo voy a grabar después. Después le dije yo, no, hombre, güey, me viste la cara. Le dije yo, por eso, hoy entiendo que por muchos compositores no contestan, compa, porque a veces la gente no está preparada. Imagino que hasta que vean seriedad, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante, compa, que vean labor, labor de cada persona, porque ni una disquera, ni un empresario se puede fijar en alguien que ni siquiera tiene una, una, o redes o plataformas. Yo cuando me dicen, soy fulanito y en caliente te tienes que meter a ver, eh, puros memes. Entonces tienes que checar bien que todo sea. Y yo sí era un poquillo muy inocente para eso. Hay veces que todavía quisiera que la gente no pasara lo que yo pasé, porque a mí, yo me hice, le metí más a mis composiciones, porque en aquel tiempo, compa, estoy hablando del 2000, quisimos grabar, por ejemplo, Yo y Gabriel. La canción que nomás, nomás no sabíamos dólares, Mujeres Divinas y una página más. Entonces, estas no salen bien, güey. Y yo me acuerdo que Mujeres Divinas es de Martín Urieta. Ya la tenía yo bien ensayada y creo que la editora no quiso. Estoy hablando del año 2000. Entonces, no sé qué tantos dólares, miles de dólares de adelanto si quería grabar una cosa. En ese entonces no estamos hablando de YouTube, nada de eso, ¿no? Entonces, dije, ah, claro, ¿por qué tan difícil puede ser una canción? Lo importante no es la canción, sino que crezca, hacerla crecer, compa, porque yo te puedo asegurar que entre las desconocidas ves muchas mejores que los éxitos que andan ahorita. Claro. Entonces, nomás es saber defender lo que quieres hacer. Yo me imagino por el caso de un Cada Mañana, yo no sé si, yo no visualizo, digo, no sé usted, no visualizo usted hablándole al Remy para decirle, grábame esta canción que ya la habían grabado. Imagino que al Remy le gustó y la grabó. Ah, pues tanto Remy como Ariel la agarraron del YouTube, yo la subía. Ah, por ejemplo, el caso este del Toro Encartado. El Toro Encartado yo lo subí primero. Y de ahí, es que, ¿le gustó Ángel o le gustó Ariel? O sea, ¿de quién habrá sido la idea? De Ariel porque todavía no estaba con Ángel, compa. Ah, ok. Porque estábamos en el 2011, 12, y yo estaba con unos chavalos, y el morrillo, el bajo sexto, el Víctor, me decía, ay, güey, te grabó Ariel. Y yo, ¿quién es Ariel? Neta. ¿Lo llegó a conocer usted en persona? No, oiga, hablé con él por teléfono, quedamos de vernos en una parte, fui a esa parte, pero como le digo, no sean vergonzosos como yo, o sea, bueno, y te grabó también la de Levantón. Llegaron, quisieron subirlo, al modo y estilo que los... Ah, pues, esa canción fue la que escuché hace unos días, en lo que hicieron este homenaje de Ariel, ¿verdad? Ajá. Cantó esa canción, Levantón. Ándale. Con los plays del rancho. Yo nunca había ido a un aniversario loctuoso de Ariel y este año por mi hijo fui, porque él es fanático y todo, y él me pregunta lo mismo que tú, ah, ¿para que lo conociste? Ah, ¿para que lo viste? No, hijo, ¿por qué? Porque yo no era... Ya cuando yo tuve el plebillo, pues, se me quitaron muchas cosas de eso de la... Ay, que hay fiesta ya, que está el grupo fulano. Ya no, compa, porque a veces... Se calmó. Sí, entonces... Compa, pero mire, qué interesante para los compositores o gente que le guste la música y que nos esté viendo, qué interesante es esto, el hecho de cuándo nace una canción... Y hasta cuándo. Después, ajá, los artistas que la van grabando en el camino y cuando dices, yo no sé si a usted le pasó, pero decir, bueno, esta canción ya no reventó, pero nunca perderle la fe. No. Y llegó el momento en el que tenía que llegar, pegó en el momento en que tenía que pegar, y a lo mejor usted ni relación tenía con Ariel, Ariel la grava, y se convirtió en una canción de catálogo de Ariel, que para las nuevas generaciones, que fueron inspiradas por la música de Ariel Camacho, yo creo que se convirtió en una de las de catálogo de Ariel Camacho, ¿no? Junto con La Vida Ruina, junto con El Mentado, que es de mi compa Danilo. Saludos, compa Danilo. Saludazos, cómo no, un abrazo fuerte de mi compa Danilo Avilés, y El Toro Encartado, compa. Sí. Yo creo que esas tres canciones, una composición del 10, otra composición de Danilo, y la otra composición suya, que se convirtieron en... En el himno de... En el himno de Daniel Camacho. Y eso nosotros, que a lo mejor no teníamos tanto en mente, pero ahorita, por ejemplo, los seguidores de Ariel, o sea, tú le dices, ellos te conocen todo, compa. Yo al paso del tiempo, que fui viendo lo de Ariel y lo todo, me he dado cuenta, compa, que no conozco nada de todo lo que grabo, porque cada vez oigo rolas y oigo ingato. ¿Por qué? Porque cuando él grabó El Toro Encartado y grabó El Levantón, yo ya los tenía en YouTube, él los sacó, y obviamente ese disco fue cuando ya agarró disquera, yo me imagino, ¿no? De lo otro, de lo de Remy, cuando me grabó la de cada mañana, a mí me habló Luisito, el que estaba con los Rebeldes. Luisito Rebelde, ahorita la revancha. Te habla el Remy. Saludos a mi compa Luisito, grupazo la revancha, yo soy fan. Ah, pues, y yo no sabía, ah, dije que a todas, pero ese fue en el 2013, y entonces, hay veces que, por ejemplo, otra cosa. Ay, creo que porque en ese entonces grabó, era un disco colaboración con los nuevos Rebeldes. Sí, hasta la de Dame la Oportunidad, creo que volvió a salir una cosa así, y ayer me dijo mi hijo también, ayer, antier, me estaba diciendo, Oye, pa, también te grabaron la de Dame la Oportunidad, el grupo La Revancha. No, la ventaja. La ventaja, ok. Entonces, yo ando perdido, compa, en mi mundo, componiendo, peleando con mis canciones, y el morro es el que sabe todo lo que... No vimos una vez, ¿se acuerda que yo le dije que andamos buscando esta canción del Toro Encartado, y que buscamos en plataformas digitales, y nos dimos cuenta de la cantidad de agrupaciones que le han grabado? O sea, y agrupaciones, digo, una cosa es ver agrupaciones, a lo mejor, de las que van comenzando, grabando estos temas, pero, compa, Martín Castillo, Máximo Grado, Banda Renovación, Ariel Camacho. Y mira qué bonito siento, compa, hace días fui a un evento de marca registrada, compa Goyeto, y ayer estaba viendo, me mandaron un audio del Commander, cantando del Toro Encartado, ¡Ahí le va compa Goyeto, ingato! Dije yo, aunque no sea más famoso el compa Goyeto que el Toro, dijimos, y entonces, después de, a lo que le decía yo, después de todo eso, oiga... Compa, ¿quiere decir que usted conoce a todas estas agrupaciones? Fíjese que de conocer, conocer, pues muchas veces no se ha dado la oportunidad, pero ellos sí saben de dónde vienen ciertos temas. Claro. Tenemos comunicación con algunas personas que sí se dejan, y otras, pues nomás que ocupan el tema, pero la gran mayoría no los conozco, la gran mayoría es por correo, por todas esas cosas, y me da mucho gusto saber también, hay gente que ha querido ir a visitarme hasta donde yo vivo, para hacer su selección de temas, porque a veces me dicen, no, porque yo vivo en tal parte, pero a lo que es su pregunta, no los conozco. Compa, ¿me puedo quitar los lentes? Quíteselos, compa. Es que, tomo, lo feo no se me va a quitar. De hecho, nos movimos ahorita, yo creo que se van a dar cuenta, ¿no?, que nos movimos del lugar, porque estamos grabando, obviamente, en vivo, y en el atardecer, y en exterior, entonces nos está cayendo aquí el atardecer. El atardecer. Y lo saben que no estoy acostumbrado, hijo, compa, porque se me hace que, 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 pues tengo la carita chiquita y taparlo con la lente. O ahorita me lo puse por el, el... Teníamos el sol de frente. El sol de frente, sí. Teníamos el sol de frente, y ahorita un ratito más me los quito también, no se crean, nada más que yo soy muy sensible a la luz, compa, algo que nadie, mucha gente no sabe, pero soy muy sensible a la luz, y normalmente hasta de noche traigo el lente oscuro. Usted sí es nadie, yo soy más indio. No, mal, compa, no, yo lo hago por la luz, me encandila mucho la luz. Sí. En mi casa normalmente siempre estoy oscura. Ese problema tenía el Eric Estrada, compa, cuando nos tomábamos la foto para la portada, tenía que hacer frente al sol, y si es cierto, compa, así, pero pues... Yo soy muy sensible, yo prefiero andar de noche, yo soy nocturno, compa, yo traigo el horario del músico, aparte. Bueno, había una cosa bien importante ahorita, compa, que, que, que le quería decir, hay gente que porque me han grabado agrupaciones, me han dicho, compa, le puedo mandar una canción para, para fulano. Oiga, ahorita me decía que si yo los conozco, no los conozco a todos, no tengo número de todos, a veces no me atrevo a mandar mensajes, a veces, no más cuando es cuestión de trabajo. Y hay chavalos para las gentes nuevas que me dicen, compa, ahí le va esta rola, se la regalo. No, compa, le digo, regístrenla. Claro. Y ya después, si hay alguna, un lugar o algo, yo la acomodo si se puede, pero no, es que yo quiero un éxito, no, compa, así yo también pude haber regalado muchas canciones, con tal de haberlas oído, con tal de... Pero de todo esto, siempre te llega un beneficio, y al rato la misma gente, yo no tengo ningún problema, y no tengo ni reparos en decirlo, que yo jamás le he agarrado ni una canción a nadie. Todo lo que yo he grabado ha sido mío, pero si, pura composición es mía, he hecho una cotoría nomás con mi compa Moreño. El Moreño es el acordeonero de Julián. Sí, porque ese entonces me estaba atorado yo, compa, y lo veo mucho en Mazatlán, de una canción que se llama Chingaqueritos. Hay veces que también se bloquea uno bien feo. Que esa se la grabó, la séptima. La séptima banda. Mi compa Walter, saludazo a mi compa Walter. Saludazo a mi compa Walter, que ahí cada rato me invita a pegar para su casa y no he ido, compa. Entonces, ¿quién me ha grabado? Pues me ha grabado Ariel Camacho, Remy Valenzuela, Luis Ángel El Flaco, el que salió de los recoditos. Me ha grabado Voz de Mando, me ha grabado Ariel Camacho, me ha grabado Karim León, me grabó Natanael Cano. O sea, los nuevos Rebeldes, el Commander, Marca Registrada. Grupo Arriesgado. Sí, Grupo Arriesgado también. Entonces, compa, le ha grabado el top del regional mexicano. Y no me han invitado ni siquiera a un premio por allá. Voy a tener que brincar a la cerca, compa, invítenme, hijo. ¿Cómo que no? Compa, pero a ver, es muy importante, ahorita que dice que le recomienda a los compositores que registren. Es muy importante este tema. Nosotros aquí en Mexicali tocamos mucho el tema del derecho de autor o la propiedad intelectual. Y parte del realizar este podcast es inculcarles a los artistas esta cultura de registrar, de grabar, de producir, de que sean, comiencen a crear o comiencen a ser los dueños de su propio proyecto, compa. Sí, yo lo conozco a usted y una vez le hice un escrito que me gustó mucho, muy bonito, donde usted tiene valores, donde usted tiene principios, donde usted sabe y conoce a lo que se dedica y lo hace con mucha, aparte de fe, con mucha perseverancia y mucho trabajo, mucho sacrificio para poder ganar un, quizá un lugar, un sustento, lo que usted quiera. O sea, porque hay personas que te dicen, a ver, mándame lo que tienes, sin saber si está registrado, ¿no? Obviamente en la personalidad del tipo se ve si te van a quitar. A mí me han mandado, me han dicho que me mandan, así, no, compa, si no está registrada, si no está protegida, no me la mande. ¿Por qué? Porque era lo mismo que le decía yo ahorita. Hay personas que ya te piden ciertos porcentajes o lo que sea, ya es de cada quien, ¿verdad? Pero a lo que voy ahorita, como me decía de lo del toro encartado, ¿de cuándo lo hice hasta cuándo reventó? Claro. Entonces, es muy importante que todo el mundo tenga un orden de lo que está haciendo. Si ahorita no tienes fe, de todos modos, hazlo, 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 ve, ya que termine la canción, regístrala. Haz el orden que lleva porque después me ha tocado en casos atrás a mí que fulanito, si le hablo de canciones, oiga, fulanito, me dice, esa canción era mía, yo la hice y otro la registró, y canciones le estoy diciendo que aguas. Entonces, me quedo yo acá, compa, siempre he tenido esa, y gracias aquí a la mujer que me decía que, de hecho, yo no tenía registradas cosas, y ella me decía, oye, ¿cómo te van a pagar? Claro, es importante, compa, mire. Entonces. Para los compositores, o gente que le gusta la música, le gusta escribir, es importante que sepan, ¿no? El deber ser de un compositor, claro que hay un caminito, claro que están a tiempo de regularizarse, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Compones? Lo primero que tienes que hacer es registrar, en México está Indautor, en México está la Secretaría de Educación Pública, que es donde tienen que ir, o ya lo pueden hacer en línea, en línea también se puede hacer el registro. Es lo que me está diciendo usted. Ahora, sí, después de pandemia, hicieron Indarelin, si no me equivoco, creo que se llama. Igual, compa, todo está en internet, búsquelo, googleelo, búsquelo en YouTube, van a poder registrar sus canciones, que necesitan su RFC y su firma electrónica, van a registrar sus canciones. Después de que registren sus canciones y quieran, si otros artistas quieren que las graben, pues bueno, ya registrada, ya pueden empezar a mandar sus canciones a través de Instagram, a través de Facebook, a través de WhatsApp. Digo, ya tenemos esta facilidad de poderse comunicar con los artistas, ¿no? Un mensajito por Instagram y yo creo que de volada les contestan. Hay quienes que contestan, hay quienes no. Ya será la suerte o el caso de cada quien. La cuestión, ¿verdad? Ajá, también es importante estar dados de alta o estar registrados ante una sociedad de gestión colectiva o una PRO, que le dicen en Estados Unidos, que se llama en Estados Unidos. En México tenemos la SACAM, que es la Sociedad de Autores y Compositores de México. Sí, sí. En Estados Unidos está VMI, está SISAC y está ASCAP. ¿En cuál está usted, compagoyito? En VMI. Está en VMI. Me costó mucho trabajo, como les decía, porque... Le costó mucho trabajo después de que usted comenzó a componer en registrarse. Sí, fíjate, hay muchas personas que me preguntan a mí... ¿Y cuánto tiempo después comenzó con este tema legal o los registros? Por ejemplo, para lo de Sociedad de Autores y Compositores de México, me pidieron la credencial de lector, la tuve que mandar por correo. Me lo hicieron, me ayudaron, pues, porque yo todas esas cosas no las entiendo. De Estados Unidos ya había recolectado y me hablan a mí para... Oye, si este tema es tuyo, necesitamos hacer este trámite. Y cuando te dicen que hay feria, te desespera más. Y lo que te... Esta firma no es... O este papel, la firma era acá y esto. Entonces, o sea, tienes que enseñarte y ver todo. Ahorita, compa, con perdón de todos los morrillos, ellos quieren figurar y a veces dejan todo eso que es importante. ¡Ah, no, luego! Primero hay que sacarle y que... Y ahorita, a mí mucha gente que está muy, muy, muy viva y muy, muy abusada, pero siempre tiene... Todo esto lleva una labor que no cualquiera lo quiera hacer, pues. Y aparte, el tema este, ya tocando el tema de las regalías, es tardado. Tienen que entender que es tardado y tienen que saber, yo no sé cuánto tiempo después usted comienza a recibir sus regalías. O sea, después de que le empiecen a grabar a un artista, después otro artista y otro artista. Yo no sé usted qué pensó en ese momento, si creía que de repente... O el artista iba a llegar y le iba a dar un cheque. Porque es muy común entre los compositores, porque no saben, es que fulanito me robó y al rato le quieren cobrar al artista o le quieren cobrar a la disquera, ¿no? Y entonces es muy importante saber que si no lo hacen ustedes mismos, yo creo que ni al artista ni a la disquera le va a interesar o se va a preocupar por ese tema que no le competen a ellos, le compete a usted mismo como compositor. Sí, tenerlo en regla todo, porque había, por ejemplo, a mí me hablaron un primer tema que a mí me dio a ganar, me acuerdo que en el 2006, se llama Llegó un matón al infierno. Ay, me suena. Lo grabó... Ay, no recuerdo, compa, pero sí me suena, ¿cómo no? Sí. Hay un chavalo que se llama el compa Chubuy, o el sí. Ok. Llegó un matón al infierno, a inspeccionar un trabajo. Y me hablaron de una editora, por eso les digo yo que a veces no se preocupen cuando un tema, si tú lo registras, nadie más puede cobrarlo. Nadie más lo puede cobrar. Sí, porque entonces me hablan a mí para poderlo firmar en una editora, o es que hay algo ahí que es para ti, entonces tú necesitas una editora que lo cobre. Y ah, órale, y me jalé con esa editora. Sí, son otras regalías, que son las regalías mecánicas, las regalías de ejecución pública y las licencias de sincronización que se hacen a través de una editora. Entonces, ojo con eso, para todos los compositores, le habla la editora. Y empezó y me dijo, oye, tienes más temas, ¿no? No, porque sí, me acuerdo que en ese día firmamos 41 temas, compa, nunca me voy a olvidar. De que yo te lo voy a colocar y que no sé qué, que guababá, y ya después... ¿Y era la editora de este cantante o era otra editora? No, no, la editora era... Se llama Arpa Music, pero ellos no la movieron. O sea, me devolvieron varias, porque yo al paso del tiempo me empecé a dar cuenta que como ellos tienen muchos temas, que a muchos le mueven, pues dije, que a mí no mover a mí, que me sonó una y a lo mejor era, no sé, a nivel ahí nomás, algo pequeño, pero querían, decían, pues si este a lo mejor tiene potencial, vengase y ya le... Arpa es la editora de los Garza. Ándale, Simón. Sí. Y entonces yo les pedí para atrás la rola y me dijo, ah, no, Simón, las que no te vamos a mover ya me las dieron y empecé a mover yo por otro lado y hay veces que el problema es que todo mundo ahorita tiene editoras, compa. Entonces, el problema, yo digo que no es problema cuando las tienen, el problema es que las sepan usar y que sepan... Si tú vas a ser una editora y nomás me quieres firmar una canción, y no vas a hacer nada con la canción, pues ahí se queda contigo y ya no la puedo mover, ya no pasó nada y si tú eres el artista que tiene la editora y tampoco la vas a mover como artista, pues es un trabajo que yo dejé ahí porque usted sabe lo que es la editora, ¿no? Sí, mire. Yo medio la entiendo. Para que los compositores nos entiendan, se los voy a explicar muy fácil, una editora va a representar sus canciones, sus letras, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, para que lo entiendan más o menos, una editora viene siendo como la disquera de los compositores, ¿no? Ya sabes que una disquera te representa al artista, en este caso, la editora representa a los compositores, representa sus letras. Entonces, ellos son los encargados de mover, de licenciar, de dar los derechos para que las demás agrupaciones puedan grabar ese tema. Entonces, esa es la importancia de una editora. Ahora, que si es necesario o no, ya decide usted si necesita la editora o no, hay agrupaciones que cuando usted le lleva la canción le van a decir fírmala en mi editora. Porque al final de cuentas, esa editora, la manera en que va a generar ingresos es en base a las regalías que usted genere con su letra, con la composición. Eso me lo explicó el Chuli Zárraga a mí, compa. Me grabó una canción que no la sacó porque me dijo, iré, compa, se llama la canción Se me ahogó la suegra en una cumbia. Una lancha en la laguna se volcó por primera pude sacar a mi novia pero se me ahogó la suegra pero se me ahogó y entonces ya la había grabado y me dijo, oiga, ¿por qué me la firme? No, ya está firmada acá, allá donde tenía, donde le digo yo y de allá ya me la devolvieron y ya me dijo, es que, compa, pues lo mismo que nosotros sacamos de aquí es para invertirle a otro tema que sigue y ya lo entendí. Ya cuando me la dieron, ya no lo hallé, ya, ya, este, lo busqué a él, ya no lo logré ver también pero también me enfoqué más en lo mío, en aprender también, compa, porque yo no estaba, por ejemplo, si yo le doy una canción a usted y no la grabó pero se la firmé pues yo quería moverla por otro lado, ya no se puede. En algún momento va a tener conflicto de intereses con otros artistas, supongamos, es un ejemplo, supongamos que se la quiere grabar un Karim León y si Karim León tiene su editora, pues claro que le va a convenir a un Karim León decirle, oye, esta canción yo te la grabo pero fírmala en mi editora porque al final de cuentas lo que yo le invierta para que suene esa canción no es justo que el otro la agarre. Exactamente y aparte le va a generar regalías del máster, regalías para él como músico, como intérprete y regalías para el compositor y esas regalías normalmente pues obviamente son para el compositor ¿cómo vas a generar o cómo va a ganar la empresa teniendo una editora? Sí. Y es la manera en que va a recuperar tantito de lo que se le invierta pues. Yo una vez le di una canción al viejón a Karim yo creo que fue la primera como si no la primera canción que le di porque ¿Cuántas canciones le ha grabado Karim? Me grabó me ha grabado como unas tres yo creo un corrido una canción una canción romántica hay una que se llama Este Amor Tan Puro Ok Este Amor Tan Puro está bien bonita compa le hicieron hombre ya me querían ir yo a México a buscar a Juan Osorio para una novela porque así suena compa esa rola y entonces a ver hija me lo puedes cuidar Aguas Aguas Sí porque los tengo que vamos a salir cajeados compa ya debemos que nos verija y mira que ya sale entonces y después me grabó un tema compa que se llama Amigos Hasta la Muerte Ah como no compa es un rolón Entonces Es de un animal ¿no? ¿De un gallo? ¿De un caballo? ¿De qué es? Querían cometer un crimen Venían buscando un amigo Pa' poder vender mi gente De veras que debo estar jodido Siempre llevo en mi cabeza ¿Con quién cuento y de dónde vengo? Los que se hacen mis amigos yo no los compro Menos los vendo Ah entonces es de persona a persona Simón Ajá Ok Ok Es un tema que un vato defendió al otro De los primeros discos de Karim León Ajá Yo creo que fue el primer porque me decía mi compa Tamarindo que era después que iba a grabar un disco inédito porque empezó con algo así Sí Creo que uno de los primeros discos que yo admiro mucho y es un ejemplo para todos los músicos con los que estamos trabajando de repente les digo de repente no quieren subir música porque no que la calidad que mira que no se escucha bien esto Escuchen vayan a buscar en este momento el primer disco de Karim León o uno de los primeros discos que se llama A puro pelo compa Ese disco se grabó si no me equivoco lo grabó con el celular Sí en un ensayo en un ensayo de Karim León con troloche y guitarras graban el audio no sé si con el celular si nota nota de audio o con video y ese mismo audio lo suben a plataformas digitales ¿Qué se gastó? Nada compa Sí Nada se gastó Hay gente muy ingeniosa y hay gente que lo quiere hacer todo con lana y actividad nunca quedas satisfecho pero si es bonito como dice usted oigan no parar por ciertas cosas porque dices no pero es que en el estudio que él me conecta no pero es que hay otro mejor y entonces si grabaste en el de abajo pues nunca dices híjole como si hubiera ido en el otro Sí mire A mí me pasó con el equipo ¿no? Duré dos años yo creo más o menos para poder grabar y dice no es que me faltan las luces no es que me falta el micrófono no es que me falta la consola es que las cámaras es que siempre me faltaba algo y yo le aprendí algo a mi compadre Calimán no sé si lo ubique de premios de la calle que es importante comenzar con lo que tengas compa así es comienza con lo que tengas y en el camino vas creciendo yo veía publicaciones de cierta me pasó lo mismo veía como un saludo también para para el compa Larry Hernández que me grabó un tema ¿te acuerdas? claro sí y entonces yo veía mucho los públicos a mí ese vato es un artistazo y todo y a veces yo veía mi telefonito pues y me tomó una foto y dice no pues no se ve así entonces pero empezar pues es lo importante yo ya veo todo lo que él tenía para atrás compa no tenía la calidad que tiene ahorita claro y entonces dice uno y por eso es importante como dice usted pues es que que se vea compa porque si quieres empezar desde arriba qué chiste tiene no y aparte no frustrarse no siempre va a haber alguien arriba y siempre va a haber alguien abajo así es siempre va a estar alguien también viéndonos y decir ah es que yo quiero ser como usted cuando nosotros queremos ser como alguien más y decir el éxito que tienen ellos pero si usted compa no tiene idea el potencial que tiene usted como compositor como cantante como persona o sea siempre siempre he creído que usted es una persona genuina muy honesta muy amable siempre hemos tenido una buena relación siempre yo creo desde el primer momento que yo nos comunicamos y yo le mando un mensaje siempre está ahí al tiro pues no cualquiera compa no cualquiera sobre todo teniendo el éxito que usted tiene los artistas que le han grabado las canciones que usted tiene es que usted es igual compa bien sencillo por eso yo creo que a veces lo he identificado mucho gracias gracias compa y hay veces que como le decía hace rato hay personas que me dicen no güey es que te falta ser un poquito más especial o como le decía yo pues más mamón pues es que yo o sea yo no puedo ser así güey porque a mí hay muchas veces que mucha gente me dejó esperando y yo creí en esas personas por ejemplo promotores que me decían ya no le muevas güey yo te voy a mover y dos, tres meses no pasaba nada entonces me quise dejar las cosas para que alguien me moviera porque en este ámbito si es bien chingón saber que vas a llegar como artista a cantar una parte pero que antes ya viene gente adelante de ti y eso el trato entonces a mí siempre me tocó compa hacer tratos cobrar hacer muchas cosas porque nunca tuvimos un representante en el tiempo que hemos trabajado como agrupación ahora como como compositor me calmé un poquito porque si me empezó a ir bien pero decía yo en el grupo era como la mamá de los morros oye que no traigo la cuerda esta y yo aquí la traigo pero no sé ponérsela hasta que me enfadé compa de eso y ahora que mi morro anda queriendo también que le guste todo ese rollo le anda enseñando le digo no güey porque es que es una friega andar en esto querer hacerle por ejemplo yo que me gusta mucho que todo esté al bien siempre donde nos presentábamos eran trajes 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 yo no andaba con con eso que la camisa negra y que no 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 unos trajes y si están susos pues ni modo quítal pero vamos a presentarnos en una parte con trajes y hay raza que que no güey porque no lo llevamos ya lo quemamos pues sí pero pues o sea quiero me gusta lo lo ordinario y entonces hay gente que toma todo yo todo lo he hecho como si se fuera a quedar para siempre claro yo siempre cuando llego y canto es como si nunca llego ay que tengo flojera ay que porque porque vas dejando algo así en tu vida por eso me enseñé a hacer todo lo de la guitarra limpiarla siempre ando así aunque ya la guitarra está viejona y tengo otras pero tengo mi preferida pero hay raza que llegamos a tocar porque si me tocó en algún tiempo pues todos descuidados tanto en imagen porque estás morrillo y hoy sí me cuido un poquito más pero hay veces que la misma raza te ve o sea desde que llegas te ven pues ay son los fulanos ellos y ven porque traen calcetines diferentes entonces a mí siempre me ha gustado eso siempre estar bien coordinado una vez me peleé con un músico porque él quería sacamos en la en la calzapato saqué con un vale unos zapatos iguales porque ya había salido yo del cártel y del grupo cártel y vi que que estar todos iguales pues te ves igual como los tigres del norte le das imagen a la agrupación al proyecto teníamos unos zapatos de metedera compa de metedera como flexis y dije yo ya ya le dije a la morro yo voy a sacar un vale y pa que todos entonces empezamos a chambear y los vales yo los pagaba y empezamos a chambear y entonces estos cabrones me lo empezaron a dejar en la van los zapatos no ya no quiero porque ya compré una réplica de Gucci le digo si pero no te vas a ver igual que los no pues yo esto es tal más perro pues así no no nos agarramos entonces si no te cortas el pelo no vas a ir y no te vas a llevar los zapatos tienes que llevarte lo que traemos todos hasta que cambiemos todos de zapatos igualitos no yo no me voy a llevar ah pues si y no mejor le di para afuera al morro es una batalladera siempre con los músicos va compa si machín compa y luego a veces y luego me imagino más usted que está al frente de su proyecto ahí te comen cuando no te sabes cuando no tienes una mente de líder que yo no la siento que no la tengo llegamos es cobramos tanto a ver partes iguales todo oye wey mañana vamos a ir me acuerdo una tocada mañana vamos a ir al Dorado wey échale para echarle la gasolina no pues mañana le echamos y mañana nadie traía wey nadie traía entonces si tienes que y a mi se me hacía bien gacho decirle wey vamos a comprar estoy hablando del 2012 vamos a comprar una camisa saca 500 pesos de lo que te pagué se me hacía gacho porque era de ellos pero si no se hace un sacrificio como vas a llegar a hacer algo hay raza que me dice a mi que me decía me quiere invitar a la tele pues invíteme pero págueme me quiere invitar a una tocada de un evento pero págueme o sea si no hay labor ah bueno pues me voy yo solo me voy a tener que porque porque ahí es donde entra esas grandes agrupaciones que hacen sacrificio no todos tenemos yo ese batallo yo batallaba cuando me decían oye vamos a ensayar acá ese ahí no tengo ni pal yo en camión me iba compa cargaba dos guitarras porque todavía tenía instrumento a mi instrumento nunca me ha faltado instrumento que yo prestaba al otro compañero y luego con cuerda y todo y entonces ellos a veces se paraban compa nomás llegaban y se rompían las cuerdas y otro día yo es lo que te digo que siempre fui como la mamá de los morros no compa pero mire yo creo que independientemente del sacrificio que hace en la música uno porque es su proyecto es el amor también es el amor exactamente a la música a su música todo lo que ha hecho las creaciones no deja de ser un artista es compositor compa usted mismo compone su propia música pero aparte creo yo que ya lo está viendo como negocio que no deja de ser negocio y no está mal compa yo creo que muchos crecemos con esta ideología de que el dinero nos hace daño pero es importante decir a ver espérate es importante tener dinero y es importante cobrarlo de nosotros y es importante valorar nuestro trabajo porque porque al final de cuentas la estabilidad que le da el dinero es muy importante el poder ya con hijos hay que pagar hospitales hay que pagar comida hay que pagar luz hay que pagar renta carro gasolina o sea todo lo que hay que pagar y hay que valorar su trabajo entonces yo creo que usted ya entendió esa parte de voy a hacer un sacrificio porque yo sé que al tiempo me va a generar lo mismo que hacen las canciones usted la cuánto tiempo pasa desde que la compone la registra la graba se la graban se la vuelven a grabar y se la vuelven a grabar pero esas canciones que usted compuso hace 10 años le siguen generando hoy en día entonces ya entendió esa parte de del negocio de la música que es invertir y a veces no nomás es invertir dinero es invertir tiempo ¿no? y yo creo que muchas agrupaciones o muchos músicos hoy en día a lo mejor todavía no lo entienden otro sí y me da mucho gusto porque aquí en Mexicali por ejemplo me tocó ver el caso de esas agrupaciones que iban tocaban se repartían y se acabó el asunto y volvían a chambera hasta el próximo hasta el próximo fin de semana ganaban y se volvían a repartir entonces cuando tú ya entiendes el negocio de la música sabes que tienes que invertir no nada más ensayo tiempo tu dedicación y demás sabes que tienes que invertir en ropa en trajes en instrumentos en grabaciones en producciones audio video etcétera equipo de sonido comienzas a invertir y es lo importante del negocio y cuando lo entiendes de esa manera compa ya estás del otro lado si porque ahorita como le diré no es lo mismo tocar una canción ya conocida como que la tocas todos los fines de semanas pero si tú quieres algo para acércate a un compositor porque porque tú como agrupación necesitas una propuesta una canción nueva entonces no a mí me tocó compa que canciones mías me decían oye llega y aviéntate la canción ahí en el evento los 15 años la que vas a sacar no pero es que la gente me está pidiendo dos botellas no señor usted va a representar algo y entonces ya empezamos que la margarita que dame la oportunidad cada mañana en ese entonces y después oye que canción era esa que cantaron ahorita no pues que se la vamos va a salir en un disco ah Simón y entonces dice ah caray si queda si se pega si les queda algo a la gente pues y entonces para mí era muy importante y siempre ha sido muy importante te voy a cantar aquí no van a contratar 10 horas pues ya 10 horas échate unas 5 veces la nueva para que la gente sepa y va primero causar algo porque es una que nadie conoce y ya te van a preguntar es que lo nuevo que estamos claro y es importante también irla promocionando ya sea un evento ya sea una fiesta privada ir diciéndole a la gente la importancia de tener esa comunicación con el cliente o con el público de decirle vamos a cantar esta canción a continuación que se llama y la compuse por esto y por esto y por esto ya la gente y lo digo yo como público yo cuando empiezo a escuchar ese espíritu digo a ver que canción es a ver que va a cantar entonces está bien padre tener esa comunicación con el público y decirle oigan pongan atención a esta canción la compuse por esto y por esto o el simple hecho usted como compositor y no está mal llegar y decir esta canción que me la grabó Ariel Camacho que me la grabó Karim que me la grabó fulanito muy penoso para decir eso o como que como queriéndome parar el cuello pero si tiene uno que decir compa lo tiene que decir compa es importante por ejemplo este tipo de de plataformas o de o de foco decirle a la gente usted es el compositor de estas canciones y que no le da vergüenza compa oye pero no me da vergüenza decirle eh tirarle un cámara tengo un amigo que es bien amigo mío el compa Richie de de estaba no me acuerdo como se llama ahorita el grupo pero estaba en sexto sentido ¿no? entonces duró tiempo con el chiri con el chiri y luego ya hizo su proyecto pasa una canción güey pasa una canción no se gacho y la neta le di una bien bonita entonces me acuerdo que estaban con una disquera y la disquera quería que la firmara ya fue cuando yo ya me empecé a saber eso de que si firmas y si no le van a hacer nada bueno entonces paramos y ahorita regresamos simón ándele pues continuamos entonces con el compa Richie ah me hice mi compa Richie te lo digo porque el güey bien bien chilo conmigo le tengo confianza pero yo ese día le dio la canción y la grabaron en el estudio y creo que la metieron no se a donde y entonces sale con sexto sentido o con otra agrupación si con sexto sentido no ya después en su proyecto de él ah ok la grabó y entonces yo veía la publicación de él y luego cantando canciones ya como la de de Juan Villarreal de lo invasor y decía yo era este en lugar de promocionar la que le di entonces yo puse ahí en un y la suya era inédita me imagino la mía era inédita entonces como le gusta a la gente perder tiempo le puse yo con quieren grabar de lo nuevo y andan siguiendo o sea descuidan la propuesta y él mismo me responde si va güey pinche gente pendeja él mismo y le dije pues era pa ti loco le dije pero es que hay veces que es muy por ejemplo eso que dicen ahorita en internet que lo más duro es el emprender ¿por qué? porque a lo mejor si tú la canción la grabaste por nueva porque si te gusta pero también hacer la tuya es otro rollo porque tú tienes que provocar eres el responsable de lo que la canción llegue a ser porque hay gente que dice ya me enfado esa canción pero es tu labor compa si tú ves bueno no me quiero ni imaginar yo cuando empezamos a pegar con una canción dame la oportunidad nuestro amor y teníamos trabajo todos los días y tenía que reírte con esa canción hasta que una vez dije ya me tienes y otra vez compa pero la gente donde tocamos ahorita la mañana no la he escuchado claro entonces tienes que ponerte la canción compa si no no sirve mire es el caso yo creo que de muchos artistas y yo a veces se lo digo a talentos que estamos desarrollando dale prioridad tienen que entender esto ya quisieran muchos que les pegue una canción pero cuando les pegue la canción tienen que estar preparados para tocarla una vez otra vez otra vez otra vez y no enfadarse imagínese yo no me imagino una edición de Culiacán un día que no cante las chienes sin placas por ejemplo un fantasma un día que no te cante mi 45 y yo sé que a lo mejor ya están hartos de cantar esa canción compa después de 5 10 años cantar la misma la misma la misma pero tienen que entender que si esa canción les funcionó es porque al público le gustó y el público la va a querer seguir escuchando y se van a pagar un boleto compa yo me acuerdo que estábamos cuando la de suerte he tenido los alegres de la sierra estábamos también nosotros con la de dame la oportunidad acá mañana y la margarita y entonces eso va todo empezaron a pegar los alegres de la sierra y de gusta la música como está y empezamos a cantar música de ellos y la raza estuvimos en un evento con Julio Preciado en el rodeo con Chayito Valdez en paz descanso que me tocó conocerla y en las flores también estuvimos esto en Culiacán en Culiacán ok y en Mazatlán estuvimos con los yonix y con con los alegres de la sierra en Mazatlán también y tocábamos canciones de ellos y entonces hay gente que iba a ver oye pues que la de dame la oportunidad no la cantaste una vez me pasó eso compa y no me lo perdono por qué porque me dejó llevar la ola de lo que andaba y no de lo que yo traía pues es que sus canciones inéditas comienzan a ser su propuesta de valor o sea en el marketing siempre tiene que identificar cuál es mi propuesta de valor que no tienen los demás entonces qué va a ser para usted sus canciones que son inéditas compa y que son sus canciones exactamente entonces eso es lo que lo va a diferenciar ante los demás entonces hace mucho estando en la radio escuché un dicho que dice que cuando pegas con una canción inédita pegas dos veces porque ya cuando los demás artistas te la empiezan a grabar al final dicen ¿y de quién es? es de fulanito ¿no? es del artista original siempre se van con el artista original que en este caso usted como compositor pues obviamente se va a venir con usted yo ahorita mucha gente me identifica con lo del toro encartado pero antes del toro encartado en el 2004 que me grabaron los rebeldes esa del dame la oportunidad era guayito el de dame la oportunidad hasta que llegó el toro y entonces cuando fui a entrevista con Pepe me dice ah cabrón entonces no es cualquiera ya el que he pegado chingada en ese entonces ahorita ya van varios y nos quedamos en las de Karin las de Karin Karin León le graba a ver yo recuerdo algo que que se hizo viral por ahí en las redes sociales debido una controversia debido a una de las canciones que no sé si le grabó Karin León pero que también se le iba a grabar otro artista si lo que pasa es que que sucedió yo la firmé compa en una editora la cual me iban a según era mi proyecto pues vaya un proyecto es tardado lo que le decía yo ahorita o emprender o tienes que ser muy movido y la disquera ve el interés tuyo entonces yo creí que la disquera ya iba a ser todo la firmé me metí a grabarla y pasó un año dos años siete siete ocho y nueve veinte o el diecinueve dije ya no hicieron nada oye que onda que va a ser no pues sabes que cabrón que la grabe a alguien para que agarras una feria porque lo tuyo se le tiene que invertir y agarré yo la canción y se la mandé a a a Tamarindo me acuerdo entonces que onda le gustó si compa y si me gustó pero ya después dije yo no ya no la graban entonces por medio de un camarada o si rojas me dice oye aquí anda el coyote ya le hablé de ti pues todo el mundo habla bien de mi de mi rola pero no de las cosas que hago porque porque ese rollo de los problemas que me meto pues me dice mándale una rola y yo le iba a mandar una canción el cual ahorita agradezco todo lo que ha pasado y la neta nunca me metí en ese pleito por no tocar la canción claro entonces creí haberle mandado una canción yo y no te lo digo te lo digo por mis hijos no creí haberle mandado esa y le mandé la misma que le había mandado a Karin ya hacía a Karin León ya hacía tres años ok ya habían pasado tres años desde que usted le manda la canción a Tamarindo para Karin León si hacía cinco años ya la había grabado yo se nos apagó una luz aquí la la conectamos regresamos entonces compa cuál fue el tercer tema que le graba Karin León el tercero bueno ya te he dicho el primero era amigos hasta la muerte y luego el de este amor tan puro y el tercer tema era un tema que yo había grabado en el 2016 por ahí que había firmado con la editora el cual es me dijeron que que emprender o hacer era tiempo inversión como que no me tuvieron ganas entonces pasan dos años y yo se lo mandé a mi compa Tamarindo y le dije este tema está muy bueno y me dijo no si está bueno compa resulta que que se esperó un año dos años tres años nunca había hablado yo de esto y de veras me han pedido entrevistas sobre este tema compa porque salieron recuerdo que fue un tema controversial en ese momento cuando cuando pasa hubo un conflicto y le agradezco que nos dé la primicia si quiere hablar del tema si si lo que pasa es que como yo como te digo siempre soy muy así vergonzoso penoso y más para un pleito o era era algo así que entre ellos se estaban defendiendo pues si yo le di la canción para Karim hacía tres años después que 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 ya no me la grabó entonces cuando un amigo y nunca le confirmó si le iban a grabar o no le iban a grabar no nada entonces resulta que un noviembre me habla octubre por ahí me habla un amigo que me dice oye aquí está el coyote me dijo ya pues dije yo entonces le mando una canción que yo pensaba que se llamaba cual era la que la que me gusta el negocio ok pensé que era esa se lo juro compa por mi madre y resulta que lo dicta me la manda grabada ay pues que chingón ya quedó y era la la otra no hombre compa y esa canción yo también se la había mandado al mimoso oiga si antes de del coyote pues dije es que si acá le estoy diciendo oye la voy a grabar pues si pues espérate o sabe que mueve pero me decían espérate y espérate y dije no cual espérate y yo creo que es importante decirle a los músicos creo que cuando un compositor envía los temas si decirle ah sabes que no me la muevas esta te la voy a grabar creo más o menos que así tiene que ser si pero también yo creo que no tanto tiempo porque se me hace mucho ya tres años total pues el si lo tenía contemplado porque subió un video y a mi me empezaron a llegar como se dice con etiquetas de que aparece pues de hecho a mi me habló el coyote y me dijo que que de cuando se la había dado no pues ya hace como tres años entonces toda esa onda le dije no pues yo siempre lo que me graban ellos en este caso Karim me lo firman me lo firman y entonces esta canción ya estaba editada ah órale que no se que y esa ese audio esa llamada me la grabaron y fue la que subió el coyote nunca fui ni grosero ni desleal simplemente a lo mejor el no hablar claro oye wey sabes que te la di hace tiempo y yo creo que por acá puede caber pero y si acá no la agarran en fin no fui claro pero también se me hace mucho tiempo y también como y aparte hubo la confusión me imagino si entonces creo yo que hubo un disco de donde grabó Duetos Karim y ahí se dio la la el rollo ese de que me comentaron a mí pues que 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 le dijeron oye un compositor que te da canciones a ti me acaba de dar una bien buena ¿cuál es? no pues tal ah caray y es lo que porque decía el coyote que que la canción se llama el día que me vaya el día que me vaya decía el coyote que no le tomaba interés hasta que él la quiso grabar hasta que le habló entonces yo no dudo que también si tengan tenido todo el interés pero ya ves que tenían discos de cover discos de esto y tal fecha entonces a lo mejor la tenían contemplada y dio la fecha pues y me la grabaron los dos y al final de cuentas yo no quise extropear lo que yo hago en meterme en ese en ese de que no que yo o defender porque no me sabía ni defender en redes sociales y ellos pues ya trabajan ellos ya para ellos pues es el pan de cada día compa vivir de esta madre de lo de de los temas de que fue y dijo y de que entonces dije yo no pues allá fui me encobijé me pegué un baño y no me bajaba la vergüenza entonces pero y no habló usted nunca con con tamarindo con carín con el coyote no 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 porque después ya le había firmado también otro tamarindo oiga le digo y este tema no ha salido un tema que se llama don ismael ok me dice no compa pero ese ya me lo tiene firmado me dice ese no me va a pasar lo mismo que el otro y luego me dice me dijo hable con su compa coyote que no ande diciendo le dije oiga yo no tengo contacto directo con él yo no soy ni su manager ni su o sea las cosas pasan y la neta yo sentí compa desde ahí fue un parteaguas de mi vida porque uno queriendo a lo mejor no quede bien con ninguno de los dos pero igual ellos tienen su carrera que no soy ni un granito de significancia en su vida ni en su carrera he aportado dos tres canciones pero dije yo ganarme problemas de oquis claro y luego sigo quedando queriendo quedar bien porque a veces y una canción que no estaba editada con ninguno de los dos y hablo con la editora y también batallo para que para saber los resultados de lo que ha generado y entonces dije ay no son puras broncas de oquis pedí la canción en la editora y ahorita estoy en eso pues porque realmente nunca me respondieron Karim tiene mucha mucha difusión en el tema el coyote también entonces hoy entiendo muchas cosas que era lo que estábamos platicando a lo mejor Karim si si lo he tratado y espero que que a veces que no se lo tomen tan a pecho pero estoy para para todo abierto para todo después también con el coyote le mandé otros temas pero yo sentí como que el vato se enojó entonces dije bueno mira Goyito mejor enfócate en ti claro tú toda la vida cantado compuesto entonces pegué un tontazo y pegué otro y otro y otro pero el querer quedar bien con los demás compa no se puede entonces ahorita dije me voy a enfocar voy a ir estos días que acabo de hacer unas grabaciones y voy a buscar la forma yo de como acomodarme donde yo iba pues porque eso del compositor es lo mío pero yo tengo también que trabajar que elaborar que tengo un grupito ahí entonces dije pues voy a buscarle porque a veces también no nomás es el rollo de estar componiendo no todo el mundo tiene la intención de sacarte un tema del cual te vaya a rendir no se puede si sabes defender y hacer bien todo como me ha explicado también mi compa Giovanni Cabrera que ellos decilen y aún así pues todavía tambalean pues sabiendo y estando bien empapado pero aparte aparte de compositor es importante recalcar que usted trae su proyecto como cantante si siempre siempre lo he sido porque siempre he cantado entonces para que lo sigan a través de las plataformas digitales para que vayan y busquen su música en youtube en vayan en todas sus redes sociales ahí lo van a encontrar como Goyito Goyito el Toro Fuentes nada más que vamos a hacer yo creo que alguna modificación como la ve compa es que pues el toro oye de hecho me la habían puesto cuando sacamos el toro encartado era yo Goyito Fuentes en el 2011 sacaría el esto y entonces una compañía me dijo oye saca un disco donde tú saques el toro por este no me gustó tanto pero imagino que era como estrategia para que supieran que este es el compositor del toro encartado pero al final yo creo que muchos en la industria lo conocemos como Goyito Fuentes pues ahí me mandan saludos todos compa Goyito malo que andan compa Goyito entonces oiga y que chulada como compositor que al final de cuentas digo después de este conflicto que se hizo con con Karim y con el coyote que al final de cuentas los dos se la grabaron compa fue una bendición compa y yo creo que la satisfacción más grande para un compositor es que más artistas le graben o sea que entre más artistas le graben pues mucho mejor y fíjate como una cosa se va con otra el tema más grande compa que me había grabado que fue Ariel Camacho con el toro encartado pum lo vuelve a grabar nata 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 inga tú que cosa que siente al respecto compa es que a veces Dios ha sido muy generoso conmigo nomás que yo yo no sé eh como le diré como ni presumir ni a mí me pasan cosas y mi pecho revienta pues pero no tengo como festejarlo eh independientemente de todo lo lo capital o todo eh digo yo ey mira tú quiere decir que ya sabes ese vato que yo existo entonces veo veo los créditos ahí el otro está viendo que dice autor eh natanel cano gregorio fuente no hay pedo ok ahí le va mire son metadatos en las plataformas digitales no es precisamente que que eso sea lo real no el compositor de la canción es usted a veces las compañías se equivocan en los metadatos que son los metadatos es esta información que nosotros le ponemos a las canciones cuando subimos música no quiere decir que sea real tú puedes ponerle otro nombre pero es importante hacer este hincapié a las compañías a los distribuidores a todos los que suban música que pongan la información correcta no los metadatos correctos háganlo se los recomendamos porque aparte es una friega para todos los demás que al rato no se grabaron un cover y andamos buscando quien es el compositor y a veces ni sale no fíjese que hay canciones le puedo decir que más de 100 canciones más 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 que yo le digo a la gente esta también la hice yo y la subieron a youtube entonces por ejemplo en el día que me vaya abres así para abajo con Karim León y ahí aparezco yo como compositor y en otros pues como dices que eres compositor entonces hay gente que me dice mira wey es que usted tiene que decir si no me pones como compositor no la graba y entonces dicen hombre pues se agüitan los pinces de artista y hay veces que si tienes que ser claro bueno pues si no no o sea porque compa porque ha habido temas como el otro día le estaba platicando hizo un video Jorge Gagiola donde vamos a cantar este de voz de mando este corrido que se llama el gran maestro y luego también él hizo el toro encartado y dice compa hay gente que no me cree pues así se lo dije compa hay gente que no me cree que quieren que me vea así como un toro en serio entonces hay cosas que que no pues yo creo que mi forma de vivir es muy 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 simple es muy noble compa usted y mire ahí le va lo que le dice la gente que es que tienes que ser más mamón mire yo no creo que tenga que ser más mamón pero a lo mejor si tiene que creérsela más en el aspecto y no y no tiene nada que ver con ser mala persona creérsela más en el aspecto de yo compuse esto estas canciones son mías nacieron de usted que en la música compa para muchos de los que hacemos eventos o todos los que estamos en la industria de la música tenemos que entender que la materia prima son las canciones todo parte de ahí de una letra de una canción parece que no pero si tienes que poner en cuenta eso claro y de ahí cuantas familias cuantos negocios no se han hecho a partir de una canción su familia la familia del artista y después todos los que trabajan con el artista los músicos los arreglistas compositores ingenieros los staff y después todos los que hacemos eventos y toda la gente que participa en un evento hasta el que vende las palomitas el que vende las abritas el que vende la cheve todos los que participamos y todos los que estamos en la industria de la música y que nos debemos a una canción que todo sale de ahí todo parte de ahí es la materia prima del negocio de la música una canción y es la importancia del compositor compa mucha gente lo va a creer más imposible muy imposible pero cuando va uno hay gente que quiere ver al artista quiere verlo quiere tocarlo hay gente que quiere oír la rola a mí me tocó hace poquito fue en Atanael Cano para ir para Mazatlán y lo conoció no compa es que hay mis amigos o las personas que se juntan o con las que me cotorreo yo han de pensar que este güey le grabó fulano no hombre ahorita le mando un phone así y ahí va a estar el camerino que son su mejor amigo si no a mí me tocó estar hasta atrás iré compa le voy a comentar la verdad no lo vi yo ¿sabe cómo lo vi? por las pantallas de lo que estaba adelante ya no había lugares en fin y me llevé mis dos morros y ahí estoy con la niña así hasta arriba y luego con el celular y el morrillo mío se sube una barda entonces ¿por qué? porque no he sido ese vato enfadocío oiga yo soy el de este corrido ¿qué onda? ¿lo puedo ver? y hay raza que me pide esos favores oye va a estar fulano aquí no tiene chance no hombre oiga no me metan en el aprieto no pero mire yo no sé si alguna vez en algún momento le ha mandado un mensaje por Instagram o por alguna red social a por ejemplo en este caso al Nata sí 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 lo ha hecho sí le escribí sí pero no tuvo respuesta yo creo que sí lo he de haber visto sí porque le dije lo bonito que sentía yo y que para mí era un artista del cual representaba el que a pesar de tantas cosas él es un artista ahí se lo escribí compa es algo ¿cómo dice? me gustaría leer eso porque lo estudié para poder se lo escribir claro entonces algo bonito dice que sobre todo es una persona que libre de sus propios miedos entonces eso es un artista compa y desde cuando creo que en el video subió al Instagram el toro el cartado entonces y todavía que le da el lugar para Ariel pues o sea que eso fue algo bien para mí bonito y no pierde los pies porque el morro donde quiera dice yo no hubiera sido lo que soy si no hubiera habido un Ariel Camacho es de esa generación de lo que hablábamos hace rato es de esa generación que crece escuchando a Ariel Camacho claro y que se inspira y que comienzan a tocar la guitarra o sea usted no sé no sé si usted recuerda o sea lo no valorado que era el cierreño en ese entonces muchos escuchábamos Miguel y Miguel Bertín y Lalo los géneros de guitarras campiranos los mismos alegres de la sierra y los que traían guitarras con acordeón guitarras cierreño campirano y demás pero no cobraban lo que llegaron a cobrar ahora los players del rancho o ahora un Ariel Camacho o sea que Ariel Camacho pues lamentablemente no le tocó no le tocó yo creo que no todo lo que después hicieron que mire híjole esto que voy a decir es fuerte pero en base a la experiencia de la música o de lo que hemos visto en estos últimos años yo puedo creer o yo puedo entender que no hay mejor publicidad para un artista con palamentablemente que su propia muerte si el morbo llámese Chalino Sánchez Ariel Camacho Sergio Vega Sergio Vega Valentín Selena o sea todos estos artistas que se han convertido de cierta manera en leyenda no ha habido mejor publicidad que su propia muerte lamentablemente ¿no? hay veces que y a lo mejor no les tocó compa a ninguno le tocó ¿no? todos la mayoría estaban como que apenas se quedaron en el camino estaban en el camino y lamentablemente su muerte pues los ha hecho trascender ¿no? ¿por qué? por el morbo por porque cuando sale en la nota se hace lo que pasa es que por ejemplo en mi caso compa nosotros trabajamos mucho a nivel ahí en Culiacán en Mazatlán en un tiempo estuvimos saliendo un poquito más fuera pero cuando te pasan cosas dices ah es que el vato hizo esto entonces ya te ven y empieza otra vez ah pobrecito ah era tanto que entonces una cosa de esas si despierta quizás no sé si la 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 como se puede decir la lástima o pero ya empiezan a verte pues lo que hiciste porque mientras te estás luchando estás buscando no y mire algo algo curioso que pasó y que yo ay no sé cómo decirlo pero este fenómeno Ariel Camacho de las guitarras y del proyecto Ariel Camacho trascendió más allá de lo de su muerte porque independientemente de todos estos artistas que acabamos de mencionar una misma Jenny Rivera ningún proyecto pudo continuar no sé si se ha dado cuenta de eso un mismo Chalino Sánchez los amables del norte no no metieron otro vocalista y continuaron trabajando ni creció el proyecto más como lo era con Chalino Sánchez ninguno de otros de estos proyectos ni los mismos ya ve que era Selena y los Dinos ni los mismos Dinos ninguna de estas agrupaciones pero ninguno de estas agrupaciones pudieron hacer lo que hicieron los plebes del rancho compa que yo no sé si fue idea de Ángel o fue misma idea de los plebes del rancho pero fue muy inteligente de tal manera que dicen a ver vamos a meter otro vocalista y con todo respeto siguieron el legado de Ariel Camacho y siguieron trabajando y siguieron haciendo eventos y siguieron grabando fíjense que cuando cuando Ariel empezó yo hablé con él por teléfono una vez nada más y y a mí porque a mí me habían dicho que me había grabado vuelvo a lo mismo entonces yo ya me puse a ver quién era y todo ese rollo porque yo andaba en lo mío pues subiendo canciones ahí batallando pero cuando oí que grabó el toro encartado ah que chingón pero con guitarras dije las guitarras llevan para abajo neta compa usted creía eso y yo traía guitarras y a veces agarraba la tuba y yo decía ya necesito un acordeonero cambiar y entonces yo mismo hasta yo mismo le puedo decir que yo no no tenía o sea aparte que no lo conocía y ya él me dijo compa de usted este corrido me acuerdo que me pasó a Jaime me lo pasó a mí Jaime el papá el papá de Cristian Nodal el representante de él quiere saludarlo no hombre compa dice yo la verdad admiro mucho me gusta mucho este corrido y quisiera un día darle un abrazo y ahí tengo otra historia y dice un apretón de mano y un abrazo compa porque a mí me gusta un chingo este corrido y entonces me dijo este el señor Jaime cuando puede estar disponible no oiga es que yo me voy yo me iba a los camiones a cantar y me dijo hombre oiga siéntese a escribir oiga usted que va a andar en la calle y ya me dijo yo le voy a mandar una feria porque vamos a ir creo que un viernes será vamos a estar en tal hotel esto yo creo que no sé si ya lo he dicho y me dije ah bueno yo voy y entonces hice yo ese tema compa empecé el tema del día que me vaya ok ese que grabó el tema que causó controversia con Karim y con el coyote yo lo escribí lo empecé a escribir y escribí uno que se llama Dorita la tamalera como no el cual me grabó voz de mando voz de mando compa un corridón yo iba con esos dos temas me salí sin que nadie los conociera me salí de la casa ese día me subí a un camión y llego al hotel y me dijeron ah le digo oiga vengo a buscar Ariel Camacho hasta yo hasta yo me sentía me sentía raro compa porque no ahorita sí ahorita dices Ariel Camacho pinche vato está agarrando de él pero en ese entonces yo y me dijo la recepción uy oiga me dice está así de compositores y yo puse un play miedoso ah no pues ahorita vengo y me subí a agarrar otro camión y me iba para el centro y me regresaba oiga ya se desocupó no hombre cada vez llegan más total para no hacerte largo el cuento yo estaba temblando porque porque me iba ya no por Ariel compa que si lo hubiera agarrado solo otra cosa sería y la cosa más así como yo ya tenía miedo el gentío que iba a estar ahí los demás compositores entonces llegaron las nueve y ahí los camiones acaban como las nueve y nueve y media en Culiacán creo dije yo no pues ya me voy dije y agarré un camión y me fui al siguiente día compa me habla me habla dijera usted está fuerte lo que voy a decir pero me dice Jaime oiga compa me quedó mal oiga te parece que traía un Blackberry no me acuerdo donde entonces oiga yo fui oiga pero estaba bien lleno y a tal hora estaba este ah si si a tal hora y por qué no me dijo eran puras bolas metiches oiga nomás haciendo bolas el morro lo estaba esperando usted me dijo no hombre no me diga eso y de ahí se prolongó para la otra semana vamos a ir ya de ahí ya perdí comunicación y me dice mándeme los temas y ya le mandé los temas yo me acuerdo que me iba al ciber y se los mandé hace poco hace poco en el 2014 vi los correos de que le mandé los temas esos y y de este dije mira desde el 2014 se los mandé pues total me los agarró oiga esto ya no lo mueva por favor esto es lo que le iba a cantar ahí en el hotel Simón ah pues ya no lo mueva ya le gustó ya lo agarró y pues lamentablemente iba a hacer esa esa grabación ya no se pudo entonces yo me quedé y ahí va el tema este de el que le grabaron después Karin y el Coyote el Coyote ahí va el día que me vaya estaba diseñado así como para él pero pues estaba tan tan como le diré diseñado hasta un tipo universal te queda una vez me dijo alguien cuando haces algo bien hecho lo puede cantar hasta un rockero claro entonces oiga y con los players del rancho no se la grabaron se las canté compa hace poquito si o ya ve que fue el noveno aniversario luctuoso fui por lo de mi morrillo que quería ir que él es fanático de Ariel y de toda la bueno toda la música de él que él me pregunta mucho que si lo conocí que si hablé entonces le dije vamos pues y él llegó con la guitarra y cantando y estaba un grupito y cantando y cosas que no tiene vergüenza y él no tiene vergüenza compa y entonces ahí le dije oye porque alguien me dijo ahí tú tienes que cantar compa estaba Margarito ahí usted tiene que vaya y preséntese con la mamá y el papá y ya me da vergüenza compa y luego llegó gente importante ahí youtuber y todo y entonces ya me dijo le dije a don Benito oiga yo soy Gregorio Goyito Fuentes yo hice el tema este cual su hijo me grabó no lo conocí hoy ah poco sí sí no y me mandaron una cajita de regalo para gente como especial por donde venía una camisa venía un un ah que chulada compa unas púas venía una tarjeta de un as y venía aparte de las púas un vaso como de ser permito ándale y dije ah que bonito y le dije puedo tomar una foto con usted con la señora y todo y ya fue algo tan fregón y me dice apá es que me dice el morrillo donde tú te acerques me dice pues uno también puede porque a veces él dice pues que es mi hijo y ya como que le digo y tú no sabes ni quién eres y yo nomás llego y tiro barra pero no sé pues hace poco también hubo un evento oiga que hicieron se llama Masterclass ajá de compositores yo estaba de jurado yo estaba de jurado en Guadalajara en un concurso que se llama Destino al Éxito ajá de ahí me tocó ir a Celaya a un evento también y de regreso nos vinimos a un autobús y en el autobús venían unos morros de allá de Celaya que venían al Masterclass que son amigos míos ah poco si cuando es no pues tal día sale y el morrillo mío dice ah pues yo quiero ir hombre güey pues no compramos boletos no pero que en redes y me dice el otro morrillo déjenos lo que vaya con nosotros y el morrillo le dijo yo vi a Giovanni y vi a Hueslao y todo y le dijo oiga este ay y yo vi a a mi compa Merce Bojor que le digo oye güey este viene mi morrillo pero yo no me puedo quedar yo me andaba inyectando compa aquí déjalo entonces el morrillo estaba temblando porque no lo sacaran y dice que llega Giovanni y le dice oye es que yo me metí porque yo no compré el de este pero soy hijo de ¿y dónde este güeyito? no aquí espérese hasta que venga le dice aquí quédese hasta que venga y entonces dice hay cosas que el morrillo dice es que ¿tú conoces Golano? sí a Mangano sí hasta ya ya después ya cuando lo lo llevo y le gusta andar mucho conmigo porque vemos mucha gente hasta ahora vuelvo yo a andar en los revoloteos de esto pero esto es lo mío lo que me gusta pero encerrarme a mí a componer una canción compa es una pasión y qué chulada compa yo no sé usted qué siente de vivir de lo que hace de lo que ama hacer compa pues nunca pensé compa porque en mi familia no sabían en mi familia pues como a todo mundo pues nos gusta la cantada a mí me gusta pero soy muy penoso y en mi familia por parte de mi papá son muy alegres por parte de mi mamá también entonces es tan fuerte esto que traigo que aunque me 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 atrapa la pena la vergüenza el miedo imagínese que hasta dónde llegó ahora si fuera muy libre todos mis miedos compa que no hubiera hecho claro compa no y qué no va a ser porque todavía todavía hay camino por recorrer pues sí ojalá ojalá y que sí precisamente queremos arrancar nuevamente a ver si empezamos con con lo de necesito hacer mi mi buen canal por ahí de de youtube para poder subir algunos temas que traiga una propuesta nueva unos corridos y unas canciones y también ir viendo lo de la lo de plataformas como spotify regular algo que tengo ahí en porque cuando uno no está bien de acá todo lo traes es un desorden compa te agarra la novia el facebook y luego te lo chacalea pero ya ya ahorita tiene que agarrar forma todo compa ya no está ya estamos en la última recta dijera el poncho de nigra no y está más para allá que para acá compa o sea me refiero a en el tema laboral está más para allá que para acá compa muchos de los que vamos comenzando de los muchos de los que nos ven que nos están viendo ahorita claro que quisieran tener el éxito que usted tiene claro que quisieran componer como usted compone y claro que quisieran acomodar una de las canciones como usted lo ha hecho y no nomás con uno con muchos compa ahorita se puede ver como un cantante te canta una canción y luego por ejemplo que ves otro video y otro grupito ya la está cantando y te da alegría y antes no pues el que salía en la tele o en la radio ese nomás y ahorita yo me quedo o la tocaban por ahí pero no la grababan hay unas muchachas que estaba viendo compa que se llaman Tercia de Reinas son tres guitarristas muchachas y cantando el toro encartado y chulada y entonces hay mucha por ejemplo el gran maestro que grabó voz de mando y la trae el muchacho ¿cómo se llama? el panter panter grupo arriesgado y el panter entonces ¿cómo tiene poder las redes? sí y una canción que esté muy buena por eso no hay que tener ¿cómo le diré? hace una canción cortamos compa cortamos y volvemos Simón ándale pues oiga este continuamos regresamos le graba voz de mando el gran maestro compa y ahora pues con la novedad de que pues cada cada dos tres años pum salen nuevos artistas y y de este veo que que la plebada trae mucho a fulanito manganito como ahora el caso del panter y tras la trae y dije ah ya también no y ahora imagínese ahora después de que le graba el nata esta canción del toro encartado imagínese cuántos chamacos no de los que vienen que escuchan el nata que dicen es que esta canción del nata ¿no? y la empiezan a sacar y la empiezan a grabar y va olvídese sí es es una una ola bien 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 canija porque tienen mucha influencia compa esos morros o sea y nata pues imagínate todo que Sudamérica una vez siempre está entre los primeros 10 lugares y más con ese tema del toro encartado que tiene muchos muy muy buenos con los de él pero que gesto también tan cabrón de él de volver a grabar o sea que chingón pues se siente que haya grabado el toro encartado y ha sido uno que yo decía esto este toro encartado ya va bajando y nada y ahora imagínese me imagino yo el decir como llego a estos artistas un peso pluma un nata los artistas que andan de moda y dice usted pues a lo mejor mis composiciones no van con ellos no sé si le ha pasado es decir como voy a componer algo para que me graben ellos y de repente pum le graban una y sin mire yo tuve una una gracia por ejemplo como que yo siento que dios me da lo que lo que le pido pero trabajo un tiempo cuando me cuando pasó lo del toro encartado ay dije de aquí es ya me empezaron a pagar y me puse a componer para infinidad de artistas locales no locales internacionales hasta la fecha no me da más que el toro encartado compa entonces dije yo o sea porque si yo dije esto me dio esto quiere decir que entre más pues me van a dar más claro y resulta que no o sea como que bueno entonces lo que tú me quieras dar señor resulta que no todos son o tienen el empuje que tiene yo siempre he dicho no compa pero si ya escribió mire yo he aprendido esto en lo laboral durante todo este tiempo igual puede ser más exactamente o sea si ya fue capaz de componer un toro encartado que vendrá después o sea no quite el dedo del renglón no pierda la fe nunca es tarde o sea y no vamos de picada pues usted puede seguir componiendo y componiendo y componiendo y al rato sale otro hay veces que me clavo mucho en eso oiga de 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 por ejemplo quisiera andar de gira yo pues cantando y y digo pues así trabajo los fines de semana que si trabajo yo ahí en Culiacán y Mazatlán pero digo yo es que me clavo más en la composición y a veces esto como puede ser como decíamos ahorita a lo mejor no para ahorita pero si para después entonces todo esto ahora y si lo que escribes y y y te pasa el tiempo o sea hay un bombardeo de músicos y de compositores que también si te duermes lo que hiciste lo hiciste de óquido o sea menos que a mí me pega una canción con cierto artista y la gente los artistas van y me escullen lo que yo he grabado y entonces vuelven a resurgir exactamente por eso por eso es bueno lo que dice usted pues de que pierde la fe de un ching un fregazo vuelve otra vez a resurgir otra entonces siempre estar ahí con lo que estás haciendo pues si no oiga y y veo que ahora trae ahí a sus hijos en la música mi sobrino fíjate mi hijo le gustó mucho yo me acuerdo que cuando tenía como ahorita tiene 17 años cuando tenía 9 años le compré el acordeón un acordeón de hecho yo aquí estaba viviendo como hace como 6 años aquí en Mexicali y me fui porque él quería incursionar en eso y y me la dejaba y luego un rato sí ahorita no ahorita ya quiere ya ya con él de hecho compa tengo una primicia por ahí porque me ayudó a de hecho yo les he hecho corridos a unas personas que me pidieron y estaba le hablo yo a una reglista pues para que las cosas estén bien y ya me cuánto por tanto el corrido vale tanto ya el estudio y todo eso y y ya conmigo vale tanto pero pido primero sacar lo que cuesta con los músicos y el estudio y que es una cosa profesional y bien y entonces ahora con este me pasó de que de que el morrillo mío me ayudó a hacer la maqueta primero en la casa le dije y entonces el morrillo pues es fanático de los grupos nuevos tiene un honor panther el negro y entonces le digo me voy a ir a grabar pero el vato del correo no aparece yo tengo que llegar pagando allá vamos yo me lo sé ese corrido yo grabé la pista de hecho ya lo he visto que lo renovaba y le dije tú lo vas a grabar entonces yo iba a pagar pero el chavalo como que salió y el estudio de hecho al estudio yo le dije sabes que te voy a cancelar tengo el máximo grado aquí lo hice para un lado nomás para grabarte tiene una tarde me dice no güey no me hagas esto es que el vato no aparece pues graba el correo está bueno y me fui total dije yo pues de perdida para sacar los músicos y el estudio si lo hago con tanto bueno pedí me dice el morro vamos hombre pero uno trae en la cabeza tantas cosas él porque va a ir al estudio y va a grabar era su primer canción si y compa no me va a creer que no la quito yo esa rola y la voy a sacar apenas entonces cuando uno se llena de otras cosas yo quisiera tener ese niño que tiene ese niño dentro de su ser de que no se preocupa de que él agarre y luego pedimos tengo muchos amigos compa que son músicos y pues con el jonercito no queríamos grabar queríamos grabar con algo más profesional y pues no pues que julanito no contestó que el otro que no presta el acordeón que el otro hay un morrillo desconocido me prestó una una Dino Bafetti ah que chula le digo vamos a preguntar cuánto cuánto salen pues ya vi que y me dice no pues si se fuera se viera mejor cuando uno tener una de esas porque tienen más registros y yo con la mía y él con la de él se la rifa para muchas cosas pero las tocaditas que agarramos pero ahora como que me vuelve la fe lo veo a él compa y veo el que empezó cuando yo empecé claro que me levantaba todo lo gañoso y vámonos a buscar la guitarra o que voy a ir a la radio voy a ir a conocer a fulano y decía yo así estará la etapa y a veces es duro seguir un morrillo que tiene toda la energía que siente al ver a su hijo así compa pues imagínate ahora que lo vi en el estudio grabar la rola y que no tenía miedo y yo con lo yo batalla me sudan las manos en el estudio como para cantar no para tocar sí y entonces ver lo que él está en lo de él este sí sabe lo que quiere este no es tan penoso y ahí ando pues donde quiera le hablan también y hay veces que yo ya me dormí y apá ahorita voy estoy tocando yo no pensé que me iba a pasar esa etapa amiga yo decía no hombre este va a andar conmigo tocando no pues ahorita le hablan para varias partes ya anda chambeando la música y no le da por componer no tanto porque dice apá ahí en el grupo que ando oí morrillo que compone y compone bien chilo eso sí él sabe aceptar a muchas cosas me dice yo quiero pero yo no puedo yo no sé eso y hace poquito yo hice una canción que según era para mí y cuando él la oyó dice no esa canción es para mí me dijo ¿cómo? no para mí me queda porque dice la canción aproveché la mesa para hablar sentados estaban mi mamá y mi apá y yo almorzando les dije porque quería progresar pero en el jale unos me miran mal cala el trabajo tienes que ser cabrón para avanzar pero está más cabrón que darse igual si a nadie le deseo ningún mal porque a veces me siento a contrajuego se me quedaba mirando mi apá pero la que contestó fue mi ama me dijo para que veas de qué estás hecho mira lo más cabrón fue la parida los más chingones que ya estás en esta vida yo tuve que aferrarme en mi razón y fuiste el sueño que a mi corazón le dio más vida y cuando te fui a parir al hospital no le ayudé a parir a las demás yo hice lo mío porque ahorita es un juego psicológico de que los morros te dan un bajón compa en un proyecto que tú traigas y eso de hecho ya ya le dije estás seguro que te la quieres a ver a ti no te queda me dice y si canta si canta el chaval y no ha pensado en grabarla junto los dos o sea es como le dice la mamá y él o algo así ¿no? como contestándose o algo así no fíjese no lo habíamos pensado o yo de papá ajá no porque ya después me tumbé el rollo y dije bueno pues a lo mejor yo quería cantar algo de morrillo que ya no me que si está bien le dije graban porque yo un tiempo le había hecho otra canción con el fin de eso pero que la grabara si que la grabara se llama a mis pocos años y entonces vi que como que en ese entonces estaba todavía con lo del acordeón y a veces si a veces no más el celular entonces ahora hubo un tiempo en que ya nos juntamos más porque a veces iba y se quedaba con mi mamá él y yo vivimos en la misma somos solitos ok y tengo también mi hija que está con su mamá en Culiacán entonces hay veces que se quedaba él con mi mamá y se venía para acá y así pues y yo le dije no güey sabes que necesitamos unificarnos y ya fue cuando empezamos a agarrar más el rollo hace como dos años la acordeón y todo empezamos a hacer 17 ahorita ya tiene 17 y hacer videitos y a veces lo veo que en la noche se pone y ahorita está en su cuarto toca guitarra también toca el requinto compa también ok y ahora en diciembre compramos unas camisas y le y está mi mi sobrinillo que también tocaba la guitarra mi sobrino el paye le 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 agarré una tocada y me dice el porque se llevan ellos dos le digo ay güey el paye no la cuaja pa' el bajo sexto no apa es que el paye toca y yo estaba agarrando el bajo el paye toca el bajo y empecé y tocamos el bajo y el grupito se fue empezamos a agarrar chambas diciembre enero febrero y entonces ahorita se paró se detuvo y a veces que le habla a fulano y le piden paros y así y andan ahorita rondando entonces dije yo miren cabrones si van a hacer lo suyo díganme si no pues yo para empezar a hacerlo no pues que nosotros estamos con ustedes nomás que pues también agarran chambitas y así y aparte agarran colmillos pero yo a veces pienso compa que si quisiera estar en un mejor lugar para que ellos no pasaran tantas cosas cuando o sea tener por ejemplo una propuesta grabamos somos los fulanos a no esperar a ver si nos cae una chamba oye no tiene chamba no grabar somos los fulanos unos trajes un sombrero de hecho quieren sombrero vamos a ver si 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 le buscamos si hablamos a fulano a mangano para ir al baile aquel o sea no esperar pues compa yo ya no puedo esperar si voy a estar en esto no puedo esperar a ver si pero no tienes que buscar tienes que invertir tienes que dar tienes que aportar porque y lo más importante no quitar el dedo del renglón si porque mucha gente nomás está yo sé que se le va a dar compa mucha gente nomás está o estamos a ver cuánto cuánto si hay tocada para el sábado entonces no saben si Gaby Rojas ya se movió o no se movió entonces que onda Gaby oye pues si no puede irme para otro grupo entonces hay raza que que por ejemplo no entiende esas cosas y yo para esas cosas soy muy malito para andar vendiendo fechas para todo ese rollo por eso si necesito buscar a alguien que esté al frente y empezar a ver como propuesta y como proyecto pues el eso quizás no venía preparado pero ahí trae un contrato compa Mike no trae el contrato vamos haciéndola vamos haciéndola yo sé que usted tiene mucho de donde agarrar compa siempre le he tenido fe las veces que me ha me ha pagado es porque yo sé que no tengo mucho que ofrecer pero ahorita creo que si hay como para poder oiga me he visto grupos que que no es por por acá pero digo yo que chingón que traen una rola una y con eso ya andan ya las demás y compa quien más que usted o sea al rato sale esa rola va a haber la rola que le va a hacer dar giras por todos lados por ahí me dijo alguien tú no puedes fallar porque ya no eres pendejo nuevo entonces hay que hay que es que también hay que estar consciente a veces uno quiere vivir la experiencia los viajes las ciudades pero realmente estás preparado y ahorita la gente no se quiere preparar ahorita la gente quiere figurar en algo vamos a cantar en tal parte decimos que canción no pues tal ah no ya ya la agarré pero si la agarras bien 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 y hasta que te enfades ya vas seguro a lo que vas compadre tramites eso y a mí me ha gustado mucho el ensayo pero el ensayo cuando se quiere ensayar no ver al otro por obligación otra vez otra vez por compromiso entonces si no le agarran amor pues cómo te va a rendir y yo creo que quizás es una de las cosas que ahora me están rindiendo fruto porque yo siempre lo di todo a pesar de de cansancio de que a veces no tenía para poder ir a un ensayo iba y a medianoche y en mí yo sé lo que yo quería lo que yo creía lo que yo creía más siempre fui muy tímido y ahora las cosas pues se han prestado se han dado y digo yo ahora imagínate lo que ya sé la experiencia con lo que ahorita otro le he dicho yo a camaradas que me han dicho eh güey yo le entro a tu proyecto que hay que invertirle no güey hay que invertirle tiempo ocupas esto esto es un lugar para amacizar y saber de qué se trata esto no nomás es tirar entenderle al negocio de la música sí y el que no lo ama pues no lo entiende y a veces en que le entienden también se descuida y deja de amarlo y nomás te absorbe pero en esta madre es tiempo 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 para que donde te pares hay gente que se van y se paran en una tocada no saben ni en qué tono y no lo digo no están preparados pero esta onda es como cuando te agarra por eso pegan los morrillos porque están en la etapa de la ilusión que se meten al baño con la guitarra o sea para cuando van a un evento no cierran fregazo entonces yo lo mío yo ya me lo sé lo que yo quiero proyectar lo que yo tengo lo que yo he hecho ahora si le sirve a mi hijo y a mi sobrino que ellos quieran ya de ahí hacerlo lo suyo pues adelante pero que sepan que también como anduve con otros morros que íbamos de ciudad en ciudad y se me perdían en una ciudad compa ahí traíamos un morrillo que se empezaba a pistear o algo y se nos perdía y el morro se me va a preguntar su mamá llegando por ahí entonces ya cuando empiezas a hacer giras ya tienes que estar como ahorita ahorita la cura está un poquito más sanona antes era bien bien pues como te diré compa como que ahorita si la gente cuida mucho vas a entrar a la música a ver güey necesitamos saber tu comportamiento y antes no este morro es bueno para tocar este morro te saca pero sin saber que también te podía crear un problema y no lo digo por nadie pero si había mucha libertad entre los músicos y ahorita creo que es muy importante el compromiso de mi parte compa después de todos estos años y que ahorita ya le generan estas canciones y que vive de eso más aparte el proyecto usted como como músico que le diría a ese niño que iba empezando la música a componer a los 10 años cuando vivían allá en donde me dijo en Tierra Libertad en Tierra Libertad en Mazatlán fíjese que ya estoy haciendo mi casa compa que le diría a ese niño que apenas está escribiendo y que le da vergüenza enseñar esos versos que no hubiera tenido vergüenza que que todo se iba a dar que no se desesperara y que no creyera que todo el mundo está en su contra porque eso era lo que pensaba yo o cuando alguien se reía había muchos momentos en que me sentía tan solo compa la única que me entendía y era mi mamá mi mamá se ponía a ver cuando yo escribía pero que le diría que que todo iba a estar bien que todo va a estar bien y no hubiera perdido tanto tiempo en ser inseguro en tener miedo de algo que a lo mejor nada más era mí era yo pues la gente no sabía quizás esa misma todo eso lo vine agarrando de la mi papá era muy pedo compa era muy entonces de cierta forma yo nos sentíamos como marcados de éramos los hijos del borracho y a mí me pegó ahorita los morrillos se defienden pues pero ese talento de escribir es de mi papá esa cantada es de mi papá en serio le gustaba la música si machín entonces pues yo eso y que que tuviera fe que tuviera fe porque créanme que hay veces que se imaginó alguna vez no no yo me imagino siempre como encerrado en una cajita así como inseguro esa es la palabra inseguro y a veces me busco los mismos defectos yo me los busco para no no reflectarme ante es que no es que yo como no tengo ni fachada no pues ya me hay gente que me da la explicación fíjate que fulano mangano no se fija en él tú ya te estás juzgando entonces yo creo que es importante ver lo que quieres ser cuando cuando me di cuenta que las canciones tienen color compa cuando yo grabé la canción de dame la oportunidad yo era un muchachito morenito así pero la canción es tan dulce tan bonita va a venir el compositor de fulano y todos han de ver creo que va a venir un vato guapito y a usted el compositor me dice si oiga ah ahora cántelo ya la cantaba y salía mi voz y entonces hay veces que que es una la canción o el corrido tiene una personalidad compa y cuando ahorita ya puedes ver por imágenes en en internet cualquier persona que compone que canta ah lo buscas redes sociales y antes no oías la voz y a mi la gente me 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 imaginaba es un un chavalo acá blanco alto entonces porque así hacía las cosas a lo mejor dentro de mi era lo que yo sentía no sé ahí se nos apagó una luz pero seguimos seguimos no no hay porrún oiga pues la neta estoy muy agradecido por haber aceptado esta invitación quise platicarle todo pero yo creo que va a haber más oportunidades de agarrar tema por tema y sobre todo me gustaría platicarle y cuadrarme bien yo para las nuevas generaciones compa que no tengan esa inseguridad ese miedo porque como me decía usted esa pregunta no supe abordarla pero yo creo que a causa de ese miedo muchas gentes compa están en depresión gracias gracias a mi compa May se la rifó en la luz si compa y que o sea ansiedad como vas a proyectar algo cuando llegas con todo eso es muy importante estar libre así como también ahorita hay muchos muchos artistas que están representando una alegría también por dentro son otra cosa pero hay que saber como se dice utilizar como dicen cuando ya soy el personaje cuando eres un personaje y hay veces que te tienen que valer cosas porque no todos tenemos a veces nunca gracias a Dios nunca me fui a la escuela sin comer hasta el tiempo que mi mamá se hizo responsable de mí todo iba bien ya nomás le tocó mantenerse y valió gorro empecé a pintar los pantalones empecé a comer marucha pero este y eso me hizo aprender también que estaba una etapa de que mi mamá todo lo hacía por nosotros y a valorar y cuando me fui a Culiacán que le digo que dormí en las calles ya empecé a ver que hay el hambre hay esta hora y empezar a extrañar cosas pero le digo todo 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 es bueno y hay que aprender cree usted que esa ha sido la etapa más difícil de su vida yo creo que la tuve que ir a pasar a Culiacán porque si hubiera sido por mi mamá mi mamá no le gustaba que nosotros batalláramos pero si ha sido una etapa dura porque yo creo que era más fuerte lo que yo quería que 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 el decir no es que aquí estoy bien a gusto porque no había o sea ahí en la en la colonia no había ya estaba una escuela que se llama Aranjuez pero nadie tenía yo decía bueno pues todos estuvieron en guitarra ¿para qué? nomás para saber guitarra y yo quería ser artista y sin embargo aún así pues me daba vergüenza cantar entonces me acuerdo que estaba bronco de pegando los temerarios estoy hablando de aquellas fechas pero no había y había otro muchacho que tocaban pero pero uno no lo que ya tocaban bien no me querían invitar y los que los que ah pues yo le busqué y me fui yo creo que fue una idea arrebatada como a veces hace uno las cosas pero aprendí mucho compa que cuando cuando tú quieres algo te lleva a ese algo nomás que ve y busca no veas no vayas y ay pues ay que me da vergüenza vaya por todo oye y que le decía a su mamá en ese entonces porque como le decía que yo trabajaba en el banco que yo le decía que un arquitecto me dijo que teníamos que ir a Culiacán ay me dice ya sé con quién te vas dice con el Tobalo me dice te vas a ir con la guitarra a ver qué haces y yo me acuerdo que dije ah pues una vez el primer día ya sabía que usted quería ser artista pero usted no le decía si porque no ella sabía porque yo ensayaba de hecho ella me compró mi primer guitarra compa ahí en la copa me la sacó fiada y la mamá ahora le ponen esto para colgártela y ahí ando con un cuchillo la señora ayudándome mi mamá entonces el talí y después se me raspó se me quebró y luego la lijé yo y luego la quería pintar y así quería hacer muchas cosas y ella me ayudaba o sea y ella veía que yo me iba a trabajar con mi papá en las tardes ya como a las siete ocho veces que llegamos seis siete me iba con el vagabundo un vagabundo que es un señor de México de la edad de mi papá a ensayar porque él tocaba bien bonito yo quería tocar como él y me dice mi mamá no te vas a acostar no le digo voy para allá a ensayar y es la energía que trae ahorita el pie de mí y ya me iba cuando me iba ya llegaba me venía caminando desde el centro por todo el malecón hasta la casa ahí vivía mi mamá donde está el acuario para abajo y entonces llegaba a las doce una pero bien contento me dormía un rato y otra vez en la mañana a la escuela y le aprendía cosas al señor y ese señor fue el que me dijo te quieres ir conmigo de gira vámonos de gira los camiones y el día que una vez no fui yo a buscarlo ahí le daba lo que me daba mi papá o le quitaba yo a mi papá se lo daba para que se compre un café una vez si la podía completar porque dormía en la plazuela si podía completar la completaba una habitación y ya me iba yo para la casa cuando cuando él quedamos en ir ese día no se fue me dijo agarra la mochila la guitarra y yo le dije mi mamá voy con un arquitecto mentira vas con este vago y el señor me dijo no güey para qué te vas dice tú eres de casa y no te vas a ir le dije no no me voy a ir y empezó a tomar y yo me fui a la estación del tren y me acuerdo que yo traía llegué comprando un café y me acuerdo que en ese entonces yo fumaba fumaba esos de esos que fumaba él unos bohemios y compré unos cigarros total a mí me cabieron nueve pesos y dije mi papá decía que el que se suba al tren y no quiere pagar no pague cantinflas ya pagó todo y yo traía nueve pesos y me vine a Culiacán y en el tren me iban cobrando y yo pensé que el tren como la vía está bien así derechita que iba acá y no iba así el tren y ya llegó el vato y me dice son trece pesos me dijo el equipo el tren no cobra como que no cobra me dice ya saqué yo traigo nueve pues así déme el boleto déme el boleto no si no se va a rifar el tren y así llegué a Culiacán oiga y vive su mamá si si mi mamá y que le dice ahorita ya después de todo después de todo este tiempo yo sé que mi mamá está bien orgullosa de mí nunca lo dice porque no son expresivos mi papá también compa el año pasado me tocó estar trabajando cuando cuando él falleció pero él él supo todos los que me han grabado yo siempre compa en mi vida siempre quise que él me dijera un día está bonito esto que hiciste pero ya cuando oyó la la canción de Ariel Camacho cuando oyó la de Karim dice oye que bonita te cantó la canción Karim que si oye ya la socó el coyote me dijo ya fue cuando se empezó a poner mal y entonces pues para nosotros era para mí era importante que él porque él era muy incrédulo cuando yo me iba para Culiacán con la guitarra me decía ah que van nomás a baguear mejor aquí quédate conmigo en la jardinería de aquí come pero lo que yo traía a lo mejor no lo entendía pues y entonces yo decía cómo quería que mi papá no me dijera eso y sin embargo ya los últimos años pues fue muy me dice no es que lo que tú estás cabrón me dice y ya oía canción y me dice de hecho el último año grábame una memoria con todas tus canciones y se pasaba escuchándola en una habitación que todas las canciones y con todos los artistas y todas mis grabaciones que tengo como unas unas 14 grabaciones pero que se conocen como o que estén en Facebook como unas o en Youtube como unas 3 yo creo que están y quiero hacer eso también de empezar a subir todo ok ojalá que sí compa vamos a cortar y regresamos y así compa qué orgullo compa qué orgullo este yo estoy seguro que su mamá está orgullosa de usted y estoy seguro que su papá también estuvo orgulloso de usted aunque a veces se les dificulta va sí sobre todo expresarlo decirlo mi mamá fíjate que se preocupa mucho a pesar de tanto porque aunque ha sido siento yo que es una persona que siempre da las palabras correctas me dice mucho cuidado ponde vayas y mucho cuidado lo que hablas y le digo porque una vez fui para allá para porque me invitaron a hacer la película de Dorita la tamalera en Apaxingán y fui como el 2016 y el 2017 y en el 2019 me invitaron a hacer una que se llama Abriendo Plaza y entonces para la premiere compa yo no tenía presentación ni nada pues la hicimos la película como en en abril sí en abril porque el día de mi hija me vine en abril entonces yo pensé que yo iba a cantar oiga yo dije el vato me está invitando para cantar la rola el toro encartado esto o la canción de la película y entonces llegamos la mujer y yo llegamos y me dice el vato vamos a grabar fulano y estaba una cocinera y estaba haciendo tomas entonces usted graba mañana y otro día va y usted graba mañana y se llegó oiga le digo el sábado yo le tengo preparada la fiesta a mi hija ah pues y se llegó estábamos desde el domingo lunes, martes, miércoles, jueves el viernes empecé a grabar yo compa y luego que me sale que soy comandante y le dije oiga como me puedo encargar es una película seria le digo si según usted oh yo sé que usted puede y ahí me puse comandante y todo y salió de actor salió de actor ¿sí la he visto? no, no ¿ya está disponible? sí, ahí está en youtube se llama abriendo plaza ok el comandante Ortega hay para que la busquen corruptazo entonces yo decía este vato ¿por qué me encargas esto? yo pensé que iba a cantar yo pues salí mejor actor que cantante compa y agarra me ponía bien en su papel bien maquiavélico entonces cuando terminamos la producción esa me vengo y después me dijo se va a estrenar tal día en un no sé como un lugar así como aquí vamos a estar todos los actores vamos a invitar y yo le decía inga tú pero ¿cómo le puedo hacer? no tengo ni movimiento ahorita ni sin hacer nada y me consiguieron y esa canción es de un corrido suyo Simón se llama abriendo plaza entonces cuando me hablan para eso yo le dije le dije a uno de los morros hay un paro no hay un antro por allá sí me dice si quieres te consigo una presentación para que saques para los gastos y traca me fui y este ¿dónde fue eso? se llama hermoso cariño el bar ahí en Celaya ok en Guanajuato en Guanajuato ok y entonces yo me acuerdo que de ahí fue cuando me dijo mi mamá fíjate lo que hablas y fíjate porque pues empezaron a hacer la publicidad ya compa y empezaron por el por el messenger ahí que primera y última vez que vienes a Celaya y primera y debut y despedida y quien no sé dije cabrón pues yo ni famoso soy empezaron así cositas entonces ya cuando iba yo dije ay caray y resulta que el camarada fíjate un muchachito en paz descanse también me decía no usted llega aquí conmigo compa uno de los actores llega aquí conmigo yo no lo voy a soltar yo voy a estar aquí en mi casa y ya llegaba y en la noche una noche antes me acuerdo que me agarré unas ronchas aquí compa no tenía abanico y le dije prende el abanico no ahorita ahorita nos vamos a y empecé con la roncha pero yo como que traía estrés desde eso que va a pasar mañana en el antro llegamos compa y estaba a reventar esa madre y dije a ver de donde viene el chingazo o sea yo todavía traía eso preocupado si entonces de repente llegan unos chavalos acá pesadones toqueme aquí viejo aquí pero apenas voy a salir ahí arriba del escenario no no aquí toqueme y llega el otro morro y ya lo saluda ah bueno ahorita que venga y de este salimos a las 12 de la noche y ahí le toqué todavía otra rolita al señor bueno pues si son ellos y no me dijo no hombre compa ni se crea aquí la pinche gente nomás asusta o a lo mejor ya de haber tocado algo así de gente que lo conoce nomás para asustarlo pues salimos salí como a las 12 y media y buscando un café en un oxxo compa todo cerrado había toque de queda esos días y ya me fui y me decía el bato vámonos a la casa vámonos a dormir o a los tacos entonces le dije yo no pues vámonos a dormir mejor le dije porque también me da miedo irme ahorita en el autobús me van a agarrar o sea traía todo ese rollo pues y ya me fui a dormir y en la mañana ya güey me toque ir le dije me toque ir iba yo solo pues iba yo solo a eso y ya agarré mi guitarra y me dejaron en el autobús pero si traía ese miedito y entonces dije pues después dije yo ¿por qué? luego me decía mi mamá no pues también fíjate lo que habla lo que dice a ver si no lo regaña por el podcast no hombre mi mamá se pasa viendo los podcast ah pues ahí le mandamos un saludo porque lo más seguro es que va a ver este episodio va a poner a llorar todo lo que le dije oiga y de la de Dorita la Tamalera también hicieron película si de hecho allá fue en la de aquí de Mexicali me fui a Tapaxinga salió también si ahí salí cantando con la me acuerdo que le hablé a unos porque eran en diferentes partes ajá locaciones sale una parte donde me empacho del estómago por los tamales y sale le tocó comer si y sale otra parte donde estoy cantando con la con la grupa una banda que ahí ahí sí ahí sí fue un poquito más menos preparado yo creo que la cosa ajá porque íbamos a hacer una escena y yo no sabía que no amigo usted camina por aquí ya se va a poner a cantar y así ya canta era por eso la primera vez que que me invitaban y entonces de hecho también era una parte similar a mi vida porque me acuerdo que había una escena donde eh Goyito que buenas tantas canciones pásame una que voy a grabar dice un chaval y le dije eh güey pero aliviáname porque pues uh pues ahorita feria no traigo me dice el chaval no güey es que ando completando para los pañales fuera de eso y así así empezó a pasar ya poquito a poco fue agarrando confianza y esa película también ya está esa también ahí está y sale ahí todo el descuartice y todo que corridón es ese compa ta perro la historia esa historia me la contaron y es basada en hechos reales o no sí de hecho a mi me la platicaron y así me había olvidado que era Dorita y le dije al bato ¿cómo ha llamado güey? ¿le pongo María o cómo? no, no fue real güey lo que te platiqué fue real y se llama Dorita la señora de hecho ya acaba de fallecer ¿a poco? sí y ya me platicaba una historia y yo era el que los hacía corridos pues el chaval oeste y era y con voz de mando se escucha machi sí y el chaval oeste tenía una hermana que es enfermera y la enfermera ella trabajaba en las Islas Marías y esa historia es de ahí de ahí por eso conocían ahorita porque estaba en las Islas Marías ah ok y de ahí salió la historia de ahí salió la historia que nombre dije yo esta mujer debe saber historias a los canijos porque había mucha toda la gente yo no me la podía creer pero pues por eso decía y así como dice la película así la dice como dice la canción así está la película cansada estaba Dorita de soportar al marido malos trató borracheras infiel era y tenía vicios para matar a aquel hombre ya le sobraban motivos y luego también que dice que después que lo lo le chacaleó dice para el que no lo quiera creer aquí tengo su cabeza mañana va a haber pozole ay cabrón o sea todo 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 yo te duraba bien poquito haciendo las cosas pero ahora soy más como estresado para hacer un corrido pero pero ese trabajo que hacía antes lo hacía como quizá sin tanta presión ok compa hoyito pues ya nos aventamos bastante tiempo cortele compa cortele y yo creo que podemos seguir la verdad yo creo que a lo mejor no deberíamos de haber ido por parte es que también la gente me tenía tengo que darme a conocer más o menos y después nos aventamos otro episodio ya de cada cosa vaya que la gente sepa el gollito el miedoso el gollito el inseguro y me me daría mucho gusto que la gente le pusiera atención a su música que lo conociera un poquito más que lo busquen en plataformas digitales que lo busquen en redes sociales porque hay leña donde cortar con usted yo creo que ha sido de parte del público yo creo que no ha sido fácil para mí aceptar pero si ha sido de mi parte difícil se nos apagó la luz y ahorita ya no la prendieron otra vez de mi parte ha sido si el ingenio se la está arribando aquí es que tiene duendes aquí yo creo muchas gracias y de mi parte si ha sido a veces como te digo pues como yo siempre debí de ver continuos sin parar porque el día de mañana a lo mejor está oscuro el día pasado ya brilla y entonces no y es importante compa en esta industria musical la continuidad seguir seguir subir lo que dice que llega un momento en que la cantidad supera la calidad a que me refiero que es importante que tenga más canciones más canciones que suba más que grabe más que sigue escribiendo que siga componiendo o sea es importante que no pierda esa continuidad cuando menos estar haciendo quiero hacer los videitos quiero hacer unas cosas de las agrupaciones que me han grabado claro entonces para que sepan más o menos en mis plataformas o en mis redes sociales este tema es mío y decir que me da vergüenza porque lo dicen que me quiero agarrar o voy a empezar con los desconocidos de muchos grupos locales porque si es importante ya leí un libro compa también de eso de sobre educación de que te des de no dejar abajo lo que tú haces porque muchas veces ser modesto pero a tal grado también afecta pues entonces quiero hacer tengo mucho trabajo tengo que hacer tengo que entretenerme para poder dar a notar mi trabajo pero sobre todo hágalo yo quiero más adelante escuchar un disco donde vengan puras composiciones suyas puro trancazo de esos que le han grabado Karin El Coyote Voz de Mando El Flaco El Flaco Natanael todos ellos pero ahora con su voz y con su estilo ¿cómo se llama? Los Buitres Los temas originales yo quiero más adelante escuchar un disquito de esos pues hay que hacerlo se me da que ahorita lo vamos a grabar ahí llegaron los plebes ahí llegaron los muchachos del grupo desastre vamos a ensayar algo ¿no? porque va a salir en Canal 66 para cuando salga este video yo creo no sé si salga este lunes o el próximo pero para cuando salga ya debió haber salido tiene una presentación en Canal 66 por ahí para que para que lo vean también yo creo que más adelante también ahí subimos algo ¿no? Sí, es muy importante ahorita para las personas también que van comenzando cuando dan una oportunidad de estas cuando hay una oportunidad de televisión porque yo ya sé yo me acuerdo que yo ando buscando mucho las radios las televisiones aquel entonces que no había plataformas pero ahorita todo este trabajo es muy gratificante muy importante desde que empezaron los ranazos y todo con las redes sociales la gente no quiere mucho ir a otras cosas que te pueden servir y créeme que si a ti tú amas lo que haces vas a ir donde sea claro porque todo te sirve ya está compa Goyito muchísimas gracias un honor haberlo tenido aquí con nosotros en este espacio en este podcast que apenas vamos comenzando y me dio la chance a ver si no a ver si no se lo se lo ¿cómo se dice? el hombrujo no, no, no ¿cómo crees? saludos a todos compa Goyito pues compositor y cantante espero que les haya gustado un poquito y también por ahí que hagan sus preguntas claro porque platicamos un poquito de todo y entonces ¿para qué van a saber? sí, igual si tienen inquietudes compositores nuevos que quieran saber un poquito más sobre el tema de los registros de las altas en las sociedades de gestión colectiva ahí nos pueden escribir a través de las redes sociales digo, ahí van a estar saliendo durante todo el programa va a estar saliendo las redes sociales con toda confianza ¿no? un mensajito yo sé que usted también ahí trata de contestar ¿no? entonces ahí estamos somos accesibles una abeja somos accesibles se la mandó la novia creo es un dron cualquier mensajito ahí trataremos de contestárselos muchísimas gracias compa Goyito muchas gracias mi compa May muchas gracias también a usted por traer a mi compa Goyo pues y por alinearlo no, pues muchas gracias a usted también por el espacio compa yo espero en Dios que no sea el último se nos apagó la luz otra vez muchas gracias a quienes llegaron a este momento del episodio no sé cuánto tiempo nos aventamos pero muchísimas gracias no, dejen sus comentarios suscríbanse y síganos a través de las redes sociales ánimo gracias